Juegos de Mesa 221B con Javi y Marta Hola y gracias por venir al 221B Aquí estamos para echar una partida al Skyrim de Elder Scroll Está la caja ahí No me voy a levantar el cintado, ponerme el micro todavía No te digo nada Lo tengo como bien enredado, no sé qué le eches de paso Pero bueno, tenemos el manual a mano Sí, espera A falta de la caja, que la tenemos allí El manual Vale, me estoy intentando poner el micro Te cojo un pellicín Puedes coger lo que quieras Hola hijos miedos, ¿qué tal? Buenas tardes, hola, hola Palomido Hola, hola Ramón Uy, la puta que te has librado Uy, la puta que te has librado, Javi ¿Me he librado yo por qué? Porque no tengo la caja Porque no tenemos la caja Bueno, no pasa nada Pues nada, vamos a jugar a Skyrim Elder Scrolls V Skyrim No he jugado nunca al videojuego Bueno, yo tampoco creo Comencé a jugar, lo comentaba el otro día Comencé a jugar Porque tenemos la cuenta compartida con Preacher Y Preacher si tenía el Skyrim Estoy hablando hace ya la torta Yo no sé si lo sigue teniendo No, de hecho Ya no podríamos jugarlo Porque como formateamos ese ordenador La información de Preacher voló Tiene que venir Preacher a ponerlo otra vez en nuestro ordenador Y se fue Pero El ordenador se va a ir una temporada A un spot Sí, porque se ha vuelto a La pantalla ha vuelto a petar Se ha roto la pantalla hace 40 minutos La bisagra de la pantalla Bueno, podemos intentar hacer una conexión por el Instagram Y bueno, pues ya tú sabes, mi amor Mira, hazte pichurri Eso es, hazte pichurri Exactamente Haced los pichurris del 229 Ya sabéis que tenéis descuentos en cuarto de juegos Contenido exclusivo Descuentos también en Trifer Laser Y un sorteo mensual muy bonito Muy bonito ¿Qué vamos a sortear este mes? Pues bueno, pues este mes de momento ya tenemos en nuestro haber Aquí a la saca Aquí a lo que es Aquí al sobaco nuestro Tenemos la gran feria de Maldito Games ¿Vale? Que le hablaremos de la gran feria Pues a finales de mes Que es cuando En un par de semanas o si hablaremos de la gran feria Entonces es cuando tenemos permiso para hablar de estas cositas Pero ojo, ya lo tenemos aquí, vuestra copia Así que ya tenemos una gran feria Para sortear a parte de Black Friday Motherfucker De cuarto de juegos ¿Javi está guapo hoy o soy solo yo? Solo está guapo La pregunta que me hago Palomo es ¿Has arreglado lo de la televisión Palomino? ¿Nos oyes bien? Sí, el problema era oír Pero no ver Bueno, pero si me oye guapo Pues ya sería la bomba ¿Vale? Bueno Y eso os cuento Entonces, lo dicho Vamos a jugar al Skyrim No hemos jugado al videojuego Yo solo jugué unos primeros minutos Y no me he entrado yo muy bien de la vaina Es un juego de primera persona Pero no sé más Entonces Las referencias que haya O que salgan O que hubiera o que hubiese Pues nosotros nos las vamos a pillar Y diréis Pues si es que eso es una referencia Ya, pero es que nosotros no hemos jugado Bueno, también te diré que después de lo que estuvimos jugando ayer Bastante Del rollito que da El videojuego me apetece probarlo Pues oye Pues ¿Por qué no? Porque si es de aventurillas De hay una misión principal Pero hay aventuras secundarias Que es lo que me suele gustar a mí en este tipo de videojuegos Me mola Tenemos ahí unas fichas de malicia Que no me molan nada Que tenemos ya ahí Hay que quitarlas de la prueba de allá En las ciudades Aunque luego hablaremos Al final del juego Daremos nuestra opinión de la partida Porque ayer solo jugamos unos turnos Para hacernos un poquito con las reglas Que ya hablaremos de las reglas En su debido momento Que hacía ese cuando Pues eso Que ya os contaremos cosas Vamos a jugar al primer escenario A la primera campaña En este juego base Vienen dos campañas De tres misiones cada una Y bueno Pues se va a ir evolucionando Y lo que Va a ir avanzando la historia Y Las cosas que pasen en una Pues afectarán al resto de De nuestras vidas ¿Vale? Mira, dice más cómoda Voy a sacarme de dudas A comprarlo O no Por las críticas que he visto En varios sitios Nosotros vamos a jugar la partida Pero esto es Que cada uno tiene su propia opinión Que nosotros Lo que nos parezca el juego No tiene por qué ser Lo mismo que te parezca a ti Exactamente Cada uno tiene la experiencia El juego que tenga Nosotros Normalmente Las opiniones que damos Es en base a nuestra primera partida Luego Puede que cambie la cosa Porque hoy Lo pasamos requete bien Y a lo mejor mañana Lo pasamos muy mal jugando Porque no tenemos el día Y entonces la opinión cambia Pero bueno Sobre todo es ver la temática Las mecánicas Y son las que te gustan Porque ayer Por ejemplo Que estuvimos jugando Tuvimos varios parones Porque no tenían Las reglas en algunos puntos No nos parecía que Te ayudaran Que ayudaran No lo teníamos suficientemente claro Entonces Si nos pasa eso esta tarde Como que parece que la partida Se emponzoña Entonces Para que se juzgue el juego En su totalidad Como sin esas pausas Digamos Exactamente La temática Las mecánicas Y como funciona A ver que sale Porque las reglas Nos comentaban Creo que fue Si creo que fue No Fue Láser de Ockham y Angara Que andan por aquí Por lo menos Angara Andan por aquí Si 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 Nos dijeron Que las reglas Que habían oído Que eran un poquito Ñe Y efectivamente El manual es un poquito Ñe ¿Vale? Si Aunque luego Lo desarrollaremos más Pero el resumen Es ese Exactamente Pero decir Que Porque Javi se ha estado estudiando Yo soy súper vaga Entonces Javi se come los marrones Y se mira los juegos Y los estudia Y los juega Y luego yo vengo aquí Como una señora Me siento y él me los explica Ya Hasta que llegamos A colapsos mentales Entonces hay que Bueno por aquí Nos ponemos los dos Pero siempre Lo primero Siempre se lo traga él Y cuando me estuvo explicando El juego el otro día Era como Que buena pinta ¿No? Te mueves Tienes aventurillas Vas desarrollando tu personaje Vas como Imbullendo tus armas De La premisa molaba La premisa molaba Pero bueno Eso Al final de la partida Pues Pues Iniciemos Anda Entienda por aquí Vamos a saludar por aquí A Poquerechu Olitas Está José H Está Bueno está Arse también El señor Barracus El señor Barracus El señor Barracus Estaba el otro día aquí también ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Marta qué guapa Sé que está guapa Sí, menos mal que yo tengo a Palombo Para decírmelo a mí Y ya está Bueno, yo también Te lo digo Bueno, pero Por lo mismo Pues por qué Yo no tengo obligación Por mucho que estemos casados A lo mejor un poco No, un poco no Te lo digo porque quiero Muy bien Pero es que tú estás Quita el El ratón de aquí Que no se vean los ratoncins Y bueno Pues vamos a con la preparación De la partida Porque Bueno, ya sabéis Las armas están medio elegidas Hay un hacha Entonces No había mucho más Pero bueno Vamos a proceder a la lectura Según sean Nosotros De Del primer escenario De la campaña Vale ¿Es rejugable? Pues hombre Teniendo en cuenta Que son todos Mazos aleatorios Todos random de la vida Pues oye ¿Es rejugable? Pues sí Porque Ya de inicio Tienes que coger cartas aleatorias Y lo mismo ya En la idiosincrasia Que me gusta esa palabra De tu personaje Cambia Sí, es verdad ¿Vale? O eliges otras armas O eliges otro tipo de juicio Entonces ¿Es rejugable? Yo creo que sí No volvamos locos tampoco Bueno Tenemos aquí el libro de aventuras El libro de escenarios Hola a las sardocan Que están jugando a cerveza y pan Bien bajo ese juego Por cierto Ay mira Que se ha suscrito Tronky Muchas gracias por suscribirte Gracias por suscribirte Qué canal más bonito Más bonito Ay Ay qué bonito es el canal Ay Muchas gracias Tronky Por suscribirte a nosotros Mándame churros Que esta mañana No me los he podido comer Es que es verdad Me los mando yo a mí misma Espera No te churros Anda Me voy a mandar churros Acerca eso todos a Marta Y suscribiros también Venga Bueno pues vamos con el primer libro de la campaña Los cuchillos Gracias por los brócolis Y por los cafés Ay mira Te mandan Te mandan churros Y cafés Y maridos Y maridos también Pues mira Tengo ahí el combo de todo lo que me gusta Churros y brócolis Y maridos En fin Que han bañado uno Los cuchillos El marido el mío El bueno El genuino Claro El marido ajeno Un público y extraordinario En fin Bueno No sé si lo vais a ver bien Yo creo que sí Es que es difícil Porque es un juego que ocupa Un trasatlántico Entonces Pero bueno Como tampoco hay de Super Minis Lo que importa es que se vea Donde estamos Y el mamoneo De nuestra zona de juego Pues bueno Tampoco es Un juego de ver Como muy de cerca No lo entiendo En fin Bajo un pelín del brilli de arriba Dice Rem Bajamos el brilli brilli de arriba Y mientras voy leyendo Campaña uno Los cuchillos Vale Tiki 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 Sobre este cuaderno Preparación de la partida Entonces Dependiendo el número de jugadores Es posible que tengáis que Descartar cartas Y colocar algún indicador Sobre el talvero Vale Pues ya os lo decimos Un indicador de estos Del talvero Como somos dos jugadores Hay que colocarlo En soledad Que es un sitio Muy bonito Muy bonito En la sole Ahí va ¿Para qué? Pues todavía no se sabe Imagino que más adelante Nos dirán Que ocurre y que no Estoy recibiendo Una llamada de teléfono Que no Es de agrado Vale Fuera Por otro lado Del compendio de cartas Que tenemos aquí Que hay que organizar Por números Nos dice que a dos jugadores Quitemos La 180 y la 181 Así que Hemos quitado La 180 y la 181 Y la dejamos aquí A la porra de la vida Vale Más cosas Baraja las cartas De la 217 A la 226 Que ya las tenemos Aquí 200 Tal, 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 tal Vale Están a 226 23 19 Nos faltan Las 217 A 226 Vale Aquí están todas Vale Ya las barajamos Y lo dejamos Aparte Las voy a dejar Por aquí Aparte Vale Son cartas De diferentes tipos Nos dicen que estas cartas Luego se irán añadiendo Sus respectivos mazos Pero bueno Este es el mazo De cartas De los cuchillas Vale Lo dejamos aquí A un lado Lo voy a dejar aquí Para no liarla Vale Vale Y colocó la boca arriba Junto al calvero Este es el mazo De los cuchillas Este mazo Se utilizará Durante toda la campaña Uno Siempre que aparezca Un iconito Aquí indicado En algún Enunciado Descarta la primera carta El mazo De los cuchillas Este mazo Representa A otros miembros De los cuchillas Que se ocultan En Skyrim Durante el transcurso De la partida Los jugadores Podrán encarnar A estos individuos Y ganarse su colaboración Podrán encontrar Perdón A estos individuos Y ganarse su colaboración Los reversos Los reversos de estas cartas Tienen diferentes mazos En fin Bla 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 Vale Pues nada Dejamos ahí el mazo Aparte Campaña 1 Capítulo 1 El grupo de los cuchillas Ha escapado De la gran Guerra de Ciradil Con la esperanza Refugiarse En Skyrim Unes allí Intentarán devolver Una semblanza De normalidad A sus vidas Pero el conflicto No tardan Alcanzarlos Baraja las cartas De eventos Marcadas como Campaña 1 Capítulo 1 Aquí las tenemos Campaña 1 Capítulo 1 Este es el mazo De eventos Se ve mejor ya Ramón Mejor así Mejor así Vale Mezclamos El mazo de eventos Parcel Vale Que más Que más Que más La capital De Marcad Aquí Está bajo el control Del rey Joder ¿Cómo se llama el rey? Modano Modanac Modano Madanach Madanach Es que entre las as y las os Allá se me cruzan los ojos Yo creo que es la misma Temporación que utilizaba Los escape tales Uff Que me pone muy nervioso Vale El rey Madanach Y las gentes de la cuenca Vale Está bajo el control Del rey Madanach Y las gentes de la cuenca No de cuenca De la cuenca No se puede entrar en ella Y no aceptará ninguna ficha De estas de De malicia Creo que se llamaban Durante este capítulo Ni en el siguiente Vale O sea que aquí no podemos Enmierdar En Madanach Roba las cartas De las 160 161 162 Y 163 Barajamos estas cartas Y damos una A cada jugador Vale Por cierto Personajes Yo voy a ser Cajita Que me hace mucha gracia El nombre Y tú vas a ser Una no radica Para mimir bien Vale Entonces vamos a buscar Las cartas De la 160 La 163 Puedo ser nórdica O nórdico Como el El somier este Como el Sí ¿Cómo se llama? El somier No el La lanta La colcha La colcha La colcha Un nórdico De toda la vida Una nórdica Una nórdica Un nórdico Lo mismo ¿no? ¿Verdos qué decís? Nórdico o nórdica 160 161 162 660 Bueno el personaje de nórdica Mola más Barajamos estas cuatro cartas Mola más Me gusta su rollo El edredón Ahí está Ramón La palabra que estamos buscando Yo seré edredón Y tú cajita Y yo la cajita Que va Donde se guarda el edredón La cajita La cajita No salía la palabra Coge una carta de estas chiqui En vez de leer cajita De tu personaje Le di cajita Tú coge lo que tú quieras La estás moviendo ¿No? Sí Para que elijas Una de las centaveras Pero si es que no estoy mirando Melón Esta 160 Esta no Sí Vale ¿Por qué no? Sí Sí Por este lado Esta Esta es para ti Encerrona Encerrona ¿Y qué dice encerrona? Dice Narins O Narince Estas cartas nos van a contar un poquito Nuestra historia inicial ¿Vale? Esto las voy a guardar Narince Una exploradora itinerante Esto se descartan Vale Perdón Me ha contratado como escolta Para explorar unas ruinas Todo está muy tranquilo Pero algo me da mala espina En las profundidades de las ruinas Narince acciona una palanca Y una jaula cae justo a mi lado Un poco más cerca Y me habría atrapado Nos miramos Fijamente sin mediar palabras Su decepción es evidente Me basta un golpe Para acabar con ella Mi fallida captora Se desploma Y una nota se escurre De su bolsillo Objetivo Dar la vuelta a esta carta Pues he conseguido mi objetivo Y le doy la vuelta a la carta Narince dos puntos Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez que hablamos Y ahora acudate En busca de ayuda Necesito que retengas A ciertos individuos En tus ruinas Sus nombres están escritos En la otra cara De esta misiva A cambio te conseguiré Lo que siempre has querido Firmado Moiva Carnay En el reverso de la carta Veo una lista Con los nombres De varios miembros De los cuchillos Incluido el mío Coloca la miniatura De tu personaje En carrera blanca Que está en medio De aquí Empiezas en carrera blanca ¿Y dónde estoy? Estoy aquí Vale Empiezo aquí Vale Opción uno Ahora tengo dos opciones Para elegir Opción uno Contrataré a un guerrero formidable Que me ayude a dar Con esa tal Moiva Carnay Elijo dos cartas de equipo Y leo una carta Y la opción dos Es acudiré a alguien Más sabio que yo Para averiguar Dónde buscar a Moiva Carnay Elige dos cartas Pues a ver Tenemos un guerrero formidable O un sabio Pues entiendo que yo soy Una guerrera formidable Así que Acudiré a un sabio Vale Pues elijo dos cartas de equipo Que elijo un hacha Un hacha Y la armadura de piel Vale Que la teníamos aquí ya preparada Empezamos con una Armadura de piel Que es una túnica Perdón No es una armadura de piel No Esto es lo que tenemos al principio Que es la túnica raída Y los puños Y la poción de curación menor Aquí está Pero ahora Marta ha elegido Dos cartas de equipo Del mazo de equipo Y ha elegido un hacha Sí De dos manos De dos manos Y Y una armadura de piel Que no es una armadura pesada Es más blandita Pero me da la capacidad De discreción Que a priori Me parece que es muy útil Aunque diré que Ayer No me ayudó 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 Pero ayer fue ayer Ayer fue Vale Y robo la carta 170 Pues 170 Vamos allá 168 Hola milenio oscuro 170 170 Leyendo 170 Madre mía Que nombres tenéis Edwail La invocadora Un invitado no deseado Un invitado 170 Un invitado no deseado Cuatro De malicia Edwail La invocadora Aún pertenece a los cuchillas Al menos de boquilla Aunque pasa la mayor parte De su tiempo Investigando en el colegio De hibernalia Hibernalia Misión de Cero Ya está ahí Para tener Porque es esta Entonces tú tienes que irte Tú tienes tu misión principal En hibernalia Colocas uno de tus indicadores Y hibernalia Es tu Siguiente punto De Es lo que poste en el gps Muy bien Pues voy yo Arresto ¿Quieres que te lo lee? De momento voy a intentarlo yo Han pasado meses Rehaciendo He pasado meses Rehaciendo mi vida En ventaria Un día Varios guardias Irrumpen en mi casa Y me arrestan Sin motivo aparente Me arrojan A una celda vacía Y me abandonan En ella Para que me pudra Esa misma noche Los guardias Se presentan Borrachos Perdidos en el calabozo Celebrando mi captura Uno de ellos Se queda dormido Cerca de los Barrotes De mi celda Veo las llaves Asomando de su bolsillo Y aprovechando su distracción Logro arrebatárselas Me escabullo Por la prisión De Ventalia Hasta acabar En el cuartel De la guardia Donde Donde veo que dormita Uno de los guardias Que me apresaron Registro sus pertenencias Y encuentro Una nota misteriosa Le doy una vuelta A la carta A todos los guardias De Ventalia Unos criminales Peligrosos Se ocultan Entre vosotros En el dorso De esta misma Encontrarás Sus nombres Deberéis localizarlos Y capturarlos Hacedlo Y seréis recompensados Generosamente Firmado Moiva Carnay En el reverso De la carta Ves una lista Con los nombres De varios miembros De los cuchillas Incluido el mío Chan 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 Coloco nominatura En Ventalia Ventalia Creo que estaba Por allí Ventalia Ventalia Está aquí Aquí empiezo yo Y ahora elijo Opciones Puedo preguntar En la posada Y abriré unos tercios Por si acaso Necesito sobornar A alguien Elige dos cartas De equipo Y roba la 164 O podré ayudar A un informador Para ver si me localiza A esa tal Moiva Carnay Elige dos cartas De equipo Y roba la 140 No perdón 166 Voy a preguntar En la posada Vale Pues lleva Lleva dinero En efectivo Carnay No era uno De los del guío Se fue Carmine Es Carmine Vale Y Carmine Carmine Falcón Ese es de Batman También Bueno Pues me voy a ir A la posada Muy bien Elige dos cartas De equipo Y 164 Dos cartas De equipo Yo no sé Si cambiarme La La armadura Por la pesada Por la pesada La conclusión A la que llegué ayer Fue Que coja lo que coja Va a ser lo contrario O sea Da igual Que tú creas Que estás eligiendo Correctamente Ficción Armadura De herrero Me protege De tres hostias gordas Pero no me da Ningún tipo de De discreción De discreción Este protege De dos Suaves Y la discreción Uno Venga De momento Me cojo discreción Venga Elijamos mal los dos Elijamos mal los dos Efectivamente Y yo me voy a ir Con una espada Ah bueno Yo tengo aquí Las cartas básicas Pero las tengo que poner aquí Por si acaso Se me destruyen las cosas ¿No? Eso es Porque siempre Que nos quiten Las Lo bailado Lo bailado Por cierto Esta carta Era de la partida de ayer La tengo que quitar de aquí Y barajar Y aquí tengo mi poción Listo Vale Gracias Ramón Pero bueno Mientras barajo esto Estoy leyendo la pregunta De Tyrone Nakani ¿Sabéis si SD va a sacar la reedición Del Tumori Bones Sin las serratas? Pues creo que Iban a hacer algo Con las serratas Pero Supongo que las No sé Iban a sacar algún pdf Nuevo No sé Sé que iban a hacer algo Con las serratas Del Tumori Bones Supongo que la nueva edición Lo sacaran sin las serratas Gracias Tyrone Por la pregunta No pasa nada Si estábamos en mitad De la partida Muy intensa Pues no te hubiera podido contestar Pero aquí en este momentito Pues sí Y gracias Ramón Vale Esto está barajado Vale Y coge la carta 166 He dicho No Va a ser la posada Ah el 164 Perdón 164 La rebelde Entraré la regateadora Una vieja amiga mía De cuando estuve En los 164 Sí La rebelde Entraré la regateadora Una vieja amiga mía De cuando estuve En los cuchillas Trabaja Como espada De alquiler Y pasa el rato En la posada De lucro Del alba Vale Entonces tengo que poner Te he vuelto a tocar Una misión El lucro del alba No el lucero del alba El lucro del alba ¿Qué estás pensando? Joder como leo Aquí me pide En la propia carta Te indica El nivel De personaje Que te recomiendan Para ir a hacer La misión En este caso Me pide un nivel 1 Para ir a esta misión ¿Vale? Recomendable No es obligatorio Es recomendable Bueno pues ya tenemos Nuestra primera misión La cartita esta No sé dónde dejarla La voy a dejar por aquí De momento Vale Aquí hay cajita Que son muchas cosas Y aquí están Las ayudas Y todas nuestras Cosicosis Vale Ok Vamos a dejar esto ahí a mano El lucero del alba Que tiene hasta 4 de De malicia De esta que pueda ¿Seguro que es malicia? Es que no sé Cómo se llama tío Yo creo que es malicia Pero o amen Malicia o amenaza Es que no sé si malicia Lo estoy mezclando Malicia o amenaza No sé qué leches es Amenaza Amenaza Vale Vale Pues nada Ya tenemos esto preparado Tenemos que tener Una carta de personaje Dos cartas de equipo Una poción de curación menor Vale Dos recursos de plantas Aquí los tengo Tú los tienes Yo me los tengo que poner Una carta de misión principal Y hay que robar La 9 Perdón La 209 Que la 209 Era una carta Que yo tenía por aquí Ya apartada Lee Lee Un refugio incierto Año 175 De la cuarta era La gran guerra Amenaza con consumir Toda Tamriel Un grupo de jóvenes Reclutas de los cuchillas Emprende su primera visión Patrullar los bosques Que rodean Cirodil Una emboscada Cirodil Cirodil Una emboscada De los Talmor Los pilla desprevenidos Y a duras penas Logran escapar con vida Cuando regresan A su campamento Lo encuentran arrasado Los han descubierto Ya no están a salvo En Cirodil Huyen a Skyrim Lejos de las garras De los Talmor En Skyrim Las tropas de la cuenca Han ocupado Margarth Afloran las tensiones Entre invasores Y nórdicos Vale Dale la vuelta Reglas especiales No hay reglas especiales Para este capítulo Fracaso del capítulo Si una misión principal Llega a su límite De amenaza Los jugadores Pierden el capítulo Y robamos la carta 212 Vale Perder el capítulo No implica que No sigamos jugando Ni que tengamos que repetir Ni nada Hasta donde yo sé Vale No sé más Así que La regla principal es Hacer las misiones principales Si una misión principal Llega a su límite Hasta luego Vale Vale ¿Quieres ser jugador inicial? Sí Vale Me he encantado Esta conversación ¿A que sí? Venga Pues saco evento Pues nada Lo primero que se hace En el juego Una vez que ya tengamos Todo preparado Bueno aquí tenemos La salud ¿Cómo se llama esto? Nunca me acuerdo La salud El aguante Y la magia ¿Vale? Están limitadas Iremos mejorándolo Ok Nuestros objetos Nuestras misiones Un máximo de 3 misiones A la vez Vale Personales Y nada Lo primero Leemos Creo que era Lo primero Si había algo Que hiciera disparar Algo antes de robar evento No hay nada Se resuelven los efectos De juego Que ocurran Antes de robar Una carta de evento No hay nada Ahora mismo no tenemos nada El jugador inicial Roba una carta de evento Pues robas una carta de evento Invasión daédrica Ay madre Bueno aquí nos especifica Que puede ser Un evento inmediato Un evento activo O misión del mundo A ver que hemos robado Mueve una ficha de daedra Hacia la capital más cercana Si llega a la capital Degrádala Y retira la ficha del tablero Si no hay fichas de daedra Sobre el tablero Coloca una En una casilla de bosque Vale Las fichas de daedra O sea ya tenemos aquí A un enemigo Y tiene aquí Dos amenazas Vale A ver las fichas de daedra De monstruo errante A ver son estas de aquí No sé cuáles son las de daedra Dragón Dragón Vampiro Vampiro Daedra 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 Pues daedra Pues una ficha de daedra Pues de esa es la que tú quieras Pues esta misma Es lo bueno que no Puedas ver de cerca Sabemos que no es trampa Vale Estos son los monstruos errantes Entonces Los monstruos errantes ¿Dónde hay que colocarla? Perdón No dice que haya que colocarla Dice que se mueva Vuelve una ficha de daedra Hacia la capital más cercana Si llega a la capital de daedra Si no hay fichas de daedra Sobre el tablero Coloca una En una casilla De bosque Y hacia donde tiene que ir Hacia la capital más cercana O sea que yo creo Daría igual Hombre Si lo ponemos aquí Este combate Si fuera un combate Lo podríamos hacer juntos En un bosque Al que llegáramos los dos ¿No? Si Por ejemplo Que no sabemos Si será combate o no Vale Me voy a los monstruos errantes Estos Los monstruos errantes Te cortan el movimiento Si llegas a una zona De un monstruo errante Dice Multitud de criaturas feroces Se hostiles Pululan Por las tierras salvajes De Skarim Durante la partida Diversos efectos del juego Obligan a los jugadores A colocar fichas de monstruo errantes Sobre el tablero Todo el jugador que intende Pasar por encima De una ficha de monstruo errante Debe terminar su movimiento En esa casilla Y dedicar su acción del turno ¿Vale? Porque te movería Si pasaremos la acción del turno A combatir contra ese monstruo Para más detalles Con su transición De acciones De la página 20 Si el monstruo errante Se mueve a una casilla Ocupada por la miniatura De un jugador Este no podrá moverse Y deberá luchar Contra el monstruo Cuando sea Su momento de actuar Cuando se enfrenta Un monstruo errante El jugador Ha de consultar El número de encuentro Que hay en su ficha Que es 3, 5, 4 Del paso numerado Por ejemplo La ficha de monstruo errante De dragón Tiene la empresa Bla, bla, bla Algunas fichas de monstruo errante Vampiros Daedra Y troles Por ejemplo Tienen dos números En el cuento distinto Este solo tiene uno Sí Vale En teoría Hay una Variante Deluxificada Del juego Con miniaturas ¿Vale? Que eso no lo sabía Después de resolver el encuentro Con el monstruo errante Ya sea combatiendo O huyendo O empleando cualquier otro método Según las circunstancias El jugador podrá moverse A una casilla Adyacente Siempre y cuando No haya fichas De monstruo errante En ella A continuación El jugador devuelve La carta del lugar Que le corresponde En el mazo numerado Si un jugador huye O es derrotado Por un monstruo errante Debe mover su miniatura En una casilla En cualquier dirección Vale Los monstruos errantes Suelen aparecer Y moverse Como resultado De una carta De evento O de misión Y pueden torpecer Cercana Moverse hacia un jugador En ambos casos Y a menos que se hiciera Otra cosa Los monstruos errantes Se desplaza una casilla Por el talvero Cada vez que se muevan ¿Vale? Vale Pues ya está Pues entonces Voy a poner aquí Esta chuleter Y esta chuleter De aquí Esto ya está hecho Pues podemos ir A cerrarle entre ambos Que será más fácil Claro El cerramiento mutuo O sea que El movimiento Bueno Queremos terminar Y ver la carta Y hay que colocar Dos fichas de amenaza Sí Yo puedo colocar Una en mi ficha Que cabe cuatro Y se supone Que es una misión fácil Y O incluso Si quieres colocar Aquí las dos Cabe en cuatro Luego ya Bueno De momento Una aquí Y otra aquí Ya está Vale Tu misión es más difícil Bueno De momento Bueno Si la tuya es más fácil La mía es cero La tuya es uno Pero en este turno No vas a ir a eso No Con lo cual Habrá más amenazas Vale Y de momento La ponemos así Recordemos que no podemos perder estas No Podemos ponerlo sobre una ciudad Excepto en Mercado Sí Podemos ponerle En cualquiera de estos Mientras ¿Vale? Lo ponemos ahí De momento De momento Es que es por No emponzoñar ciudades Que si no Luego no podemos Comprar ni nada Vale Vale Pues listo Movimiento Movimiento sexy Entonces Nos venimos para acá Sí Nos movemos cuatro Cinco Si tenemos un caballo No tenemos caballo Porque hay que comprarlo Como si hemos comprado un carruaje En una ciudad Uno Dos Tres Cuatro Bueno yo voy andando No cojo taxi Y me vengo Voy por abajo Voy por el norte Y hace fresquita Ah está la fresca Vale Ok Y hemos dicho Que como acción Tenemos el encuentro ¿Verdad? Que es La ficha Tres Cinco Cuatro Si vas a jugar En tal 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 Vale Vale Pues Tres Cinco Cuatro Tres Cinco Cuatro Justo Vale Este tío Tiene Tiene Cuatro Escudos Tiene Escudos De todo Tipo Esto es Un tronchal Que te mueres Pues nos podemos Pilar Si Pero habrá que derrotarlo ¿No? Podemos huir Si pero entonces Él va a llegar a una ciudad Claro Si Discreción Cuatro Éxitos Y que pasa si Llega a una ciudad Se degrada Y se retira La ficha del tablero Racha de cinco streams Si llega a una capital Hay apuestas No se si somos nosotros Nosotros contra el juego Nosotros contra el manual Bueno Que ¿Cómo lo hacemos? Discreción cuatro Son muchas leches Sí Son muchas Vamos Yo creo que Si le dan también un poquito Por el ortho way De momento No pasaría nada Claro Pero si lo dejamos vivo Y llega a una ciudad La degrada ¿Pasamos de él? Bueno Para pasarle él Hay que Huir de él Sí Es que es un bicharraco Es que no Es que nos va a fundir Porque además Esto ataca a todo el mundo Que haya en zona Sí Bueno Es que ya Estáis viendo la recompensa Que tiene Es un bicharraco Si no Yo creo que no Si vamos en bragas No merece la pena No Vale Yo creo que nos podríamos pirar Sí Sí Porque no merece la pena O sea Me da mucha rabia Que sea el primer combate De dejarlo Pero El bicho este Tiene tres tipos de Escudo Que por eso tiene A ver Es nuestro primer errante Entonces tampoco sabemos A qué nos vamos a enfrentar Lo vemos y decimos Uuuu Todavía no estamos preparados Para la vida moderna Me parece a mí Vale Porque este Cuando vaya a atacar Si nos mete una cuchillada Hace tres De daño fuerte Y los dos tenemos La armadura floja Sí O sea La armadura floja Ahora mismo No nos cubre No nos cubre O sea Cada vez que metan leche Nos comemos todo Es que Vamos a morir Por eso Y si morimos los dos Se acaba la partida No Se empiezan a poner amenazas Se resuelve otro evento Nos saca una partida Vale Entonces Vamos a huir Eh Huyamos Quiero huir Lo que pasa es que huir Combate 35 No sé si nos vamos a llevar La primera en la frente Bueno Huir de un combate Al comienzo de la intervención De cada jugador Antes de lanzar el dado Para determinar La acción del enemigo Cualquier jugador Puede optar Por huir del combate Con humito En los pies Y todo Hacemos el En el walking En el walking Hacemos Lo típico del anime Que hacen así Con las piernas Que no se ven Pero no se mueven Y luego hacen El meme del niño Que entra en la habitación Hace Eso es lo que vamos a hacer Tal cual Antes de lanzar el dado Para determinar Hacer el personaje Cualquier jugador Puede optar Por huir del combate El jugador se retira De la lucha Y ya no puede Seguir participando En ella Además el jugador Debe añadir Una ficha de amenaza A cualquier carta Que pueda aceptarla O sea que es que Encima añadimos amenaza O sea que hemos empezado Ole Ole Vale O una capital De la tabla de capitales Si el combate Forma parte de una misión El jugador que ha huido Es propietario de sacar de misión O sea que Pero es que No van a reventar Y vamos a añadir Más amenaza todavía Pues Huyendo Pues añadimos Cada jugador que huya Si 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 Pues ahora Dos fichitos más de amenaza Frescas Pues vendame uno Pues una para ti Y otra para mi Pues Se ha quedado buena tarde Así que Yo aquí no me arriesgaría A meter más Vale pues Huimos Si el combate Forma parte de una misión Bla 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 Posada Huimos Y los enemigos errantes Luego Seguirá su camino Luego seguirá su camino El autobús Mueve El autobús Mueve De uno en uno Ah no Se mueve a la capital Más cercana Si No pero se mueve De uno en uno Ay Dios mío A ver Cuando se enfrenta Un malé Mover el capital De la ficha Del monstruo Errante Se mueve Hacia la capital Más cercana Los monstruos Errantes Van a aparecer Y moverse Como resultado De una carta De evento O de misión Y pueden torpecer Sinamente Los progresos De los jugadores Pero esto Solo se mueve Se lo dice La carta Entiendo Mueve una ficha De edad Hacia la capital Más cercana Si llega la capital Degrada Y retira La ficha Del tablero No sé si será Si faltará Justamente Efecto De antes De robar Una carta De evento Pero no dice No Pues que en realidad Se va a quedar Ahí infinitamente A no ser que Aparezca Otra carta De estas Que diga Vale Y si huimos Después de resolver El encuentro Con el monstruo Errante Ya sea Combatiendo O está derrotado O empleando Cualquier otro Método Según las circunstancias El jugador Podrá moverse Una casilla De adyacente Cuando no haya Ficha de monstruo A continuación El jugador Devuelve una carta Al lugar Que le corresponde El mazo numerado Si un jugador Huye O es derrotado Por un monstruo Debe mover Su miniatura Una casilla En cualquier dirección Su miniatura La nuestra Pues yo Voy a ir yendo Allí Que ya tengo La misión Porque ya tiene Dos de amenaza Tú deberías ir Hacia la tuya También Ey Colegi Por ahí no llegas Deberías ir Por el sur Por el sur Bueno, sí Pero si lo mío Está ahí arriba Sí, o sea Que no fueras Al norte Bueno, esto es Al norte También Pero porque no puedo ir Por el sur O sea Porque no puedo ir Por el norte Tengo que ir hacia arriba Porque el norte Es mío A ver Si lo que quiero Es equiparme Con cosas Y las únicas cosas En las que puedo Equiparme Es haciendo Peleídas También me puedo ir Bueno, no me puedo ir Aquí por ejemplo Intentar tirar algo Bueno, ahí tienes Una Un eventito Gracioso Bueno Vale Pues nos movemos En cualquier dirección Y ya está Esto ha sido nuestro Gran turno Hemos ido a que nos zurren Porque esto contaba Como acción, ¿verdad? Hemos dicho Sí Nos ha dado susto Nos hemos ido Y entonces Ni no Nos hemos hecho Muy mal Hemos dado vergüenza Hemos dado vergüencita Vale Pues esto se devuelve al mazo 3, 5, 4 Y esto se va fuera Pues muy bien Pues voy George Vale Después de la acción Tiki, 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 tiki Vale, pues ya está Ladrón de caballos Evento activo Dos fichas de amenaza Pues hay que empezar A ponerlo en las ciudades Creo yo Sí Pues las que están por aquí Que es más difícil Que lleguemos ahora A Soledano Marcardz Habíamos dicho que tampoco Pues a Fronconstein A Fronconstein ¿Dónde está? Aquí Y Y a Morzao Por ejemplo Morzao Ok Y objetivo común Enventalia Anda, qué suerte Mientras este es el evento activo Ganas un caballo Robas la La S51 ¿Verdad? S51 Y descarta esta carta Eso es Pues esto es el evento activo Preguntan ganas si se puede quitar la amenaza de alguna manera Sí Era entrando en la ciudad Y pagando cinco pavazos Puede ser Pues ayer iba forrada Iba de dinero hasta las cejas Bueno No tenía nada Ni caballo Ni equipamiento Ni dignidad Pero dinero tenía por un tubo Cartas de misión Movimientos por el tablero Las instrucciones son una mierda Porque lo vi Pero no sé ya dónde No sé si con un poco de suerte Las podremos encontrar en PDF Degradación de capitales Aquí Los jugadores pueden estabilizar capitales Entrando en ellas Y pagando cinco monedas Para quitar una ficha de amenaza De la tabla de capitales Vale Un mismo jugador Solo puede estabilizar Un nivel de degradación de la capital En cada turno Vale Esto no puede gastarte aquí Tengo 15 ¿Qué pasa? Que si la La prima Si está inestable Pues no puedes hacer al mercado Pero si ya tiene dos fichas De amenaza Está cerrada Vale cinco pavos entrar Por lo cual son cinco pavos entrar Y otros cinco Quitarle la amenaza No está mal Vale Qué interesante Ok Sí Pues 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 movimiento sexy No sé si Tú te vas a ir a Ventalia Sí, ¿no? Luego en el siguiente turno Voy hacia Ibernalia Para hacer la mía Que está un poco emponzoñada No me voy a ir aquí A ver si pillo algo Pues esto es mazmorra Y presentarme a bicho Mortal Ninja Sí, pero esas eran las más fáciles ¿No? Dentro del ranking De lo más fácil Y lo más difícil Lo peor era esto Lo siguiente peor era esto Y luego yo no me cojo Ya Creo que esto era lo más fácil A ver, todos son mazmorras ¿Vale? Es por una mazmorra A ver las mazmorras Por orden de... Es que ayer me fui yo A una mazmorra Y madre ya Exploración de mazmorras 39 Fue un drama Son las más fáciles Sí, estas son las más fáciles Que te ves más fijas Que te cobran hasta por entrar Hombre Como todas las ciudades Que te hay un impuesto de turismo Me voy a ir al bosque Y voy a ir a un encuentro In the forest Vale In the forest Las más fáciles son las cuevas Según esto Pero el tipo de bichos que salen Después las minas Aquí te salían animales En las cuevas Efectivamente En las minas Te salen enemigos humanos Y animales En las tumbas Que son estas de aquí Te salen Criaturas no muertas En las ruinas Esto Te salen Los Daedra Que ya hemos visto Como se la gastan La mierda Los Daedra Y aquí eran Y la ciudad De Wendell Son las ciudades De los de Wendell Están llenos de Autómatas Y peligrosas trampas Son generalmente Las mazmorras De mayor dificultad Que fue la que nos tampamos Tú y yo ayer Sí, sí, sí Con la trampa De lanzallamas Y que es como Pero vamos a ver ¿De dónde salen Los lanzallamas Del suelo? Vale Pues yo ahí Y tú te quedas En Ventalia Venga, va Pues venga Yo voy a hacer un encuentro En The Forest Vale Te leo Léame Forest Que sea bonito Anda Hombre confundido Vaya por Dios Un hombre se debate Contra la fuerte corriente Estarido y aturdido Se aguará Si no intervienes pronto ¿Ganas? Un recurso De tu elección ¿Planta, piedra O cristal? Planta, piedra O cristal Voy a coger piedra Vale Nada para salvarlo Nada del verbo nadar Ah, vale Haz una prueba Dados Cojo tres dadetes Vamos a ver ¿Y qué dificultad? Tiene cuatro Quizá quieres coger una planta En vez de una piedra Ah, vale Eh... Prueba De... Ojo, tengo la duda De esto que le eches Significa Esto sí que no sabe Qué significa Eso lo leímos ayer O sea, según esto es La fuerza Forzar tirada de combate Eso puede forzarlo dos veces Mientras esté nivel uno Y aquí uno más Y aquí otro más No lo sé Bueno Tienes que hacer una prueba De verde De resistencia Aguante 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 Tengo que gastar Uno de estos La dificultad es de Cuatro símbolos celtas Con tres dados Y para forzar Tienes que utilizar Fichas de plantita Bueno, pero esto va a ser imposible Cuatro besitos Con cuatro dados Bueno, pero les plaza Se hemos toreado Eso sí Láser de Okan Si no te cabe el recurso En el cuadradito ¿Qué recurso? Aquí no ponen los recursos Los recursos están aquí O sea, que no entiendes Para qué sirven Los cubitos Que vienen dibujados Aquí en más Más difícil No, casi Esto si son Se hubiera sacado seis Es o unos Básicamente Esto Y esto como si hubiera sacado Tres es y cuatros Bueno Una mierda como un ciprés Sí Entonces se descarta ¿No? Se descarta Y se roba los 92 Sí No, éxito No has tenido éxito Si no hubieras ganado Tres Tres de experiencia Sí Y se descarta Y se roba los 92 Pues hombre confundido Ahora ha pasado a ser Hombre ahogado Me temo Vale Lleva la Suplida de descarte Lo dejo abajo así Vale Para que no ocupe Mucho más Cualquier recurso Que no cojas Digo que no quepa En tu tablero Si es que los recursos Caben aquí O sea Los recursos van aquí Sí De momento Tenemos espacio de sobra Y luego los recursos ¿Qué carta era? 92 La 92 Por un lado Es de uno Por el otro lado Bueno en este caso Son de tres Las monedas También tenemos de cinco O sea que Vas haciendo espacio 92 92 El hombre El hombre vacío Parte 1 Desconoce su propio nombre Lo único que sabe Es que alguien Le está esperando Enmorzal Misión Misión Enmorzal Misión Enmorzal Enmorzal Joe Vale Entiendo que Era si había éxito Te llevabas La recompensa Si no Daba igual ¿No? Esa es mi Mi gran duda Misión 92 Éxito ganas 3 Y luego pone misión Descartas y robas La 92 Vale Dice Desconoce su propio nombre Lo único que sabe Es que Alguien Le está esperando Enmorzal Es un nombre confundido Es un nombre confuso Pues yo voy a tener El encuentro Con el ladrón De caballos Vale Entonces Como no tiene nada Que robarme a mí Como no me robe plantas El encuentro Es la S ¿Dónde estaba? Ahí La S51 Creo que son estas De aquí Ahí está S51 Se busca Un caballo Marca oriental S51 Seguro ¿No? Ganas un caballo Roba la S51 Y descarta esta carta Tengo un caballo Cuando entres En la marca oriental Completa 347 O bien entrega 5 monedas Entrega 10 monedas En cualquier lugar De marca oriental Para descartar Esta carta Vale Vale Parece como Vale Cuando entres en La marca oriental Completa 347 Vale, vale Estaba lloviendo Las tengo mal ordenadas Pero bueno Bueno, marca oriental Está aquí Lo que pasa es que no tengo dinero Tengo dos plantas Necesito dinero Vale Vale Ganas un caballo S51 Y descarta esta carta Pues fenomenal Yo tengo esta Another mission For me Que es en Morza Pero Morza Es mía personal Vale Pues siguiente ronda Que dice Milenio Oscuro Los dandres son los enanos Si mal no recuerdo Porque desaparecieron Hace mucho tiempo Y son medio Steam Punks Corríjame Si estoy equivocado Vale No sabíamos Pues gracias por el apunte Milenio Oscuro Si porque nosotros El videojuego No lo hemos jugado Claro Vale Pues hemos tenido Nuestro encuentro No hay combates No hay Nada No hay nada Que nada Pues Tu turn Saco evento Saca si event Evento Vampiros en los caminos Ha llegado nuestra hora Mueve una ficha de vampiro Hacia la capital más cercana Si llega a la capital Degrada la Y retira la ficha del tablero Si no hay fichas De vampiro Sobre el tablero Coloca uno En una casilla de bosque Joder Y hay que poner Dos de amenaza Un vampiro De que color son los vampiros Así como marrones oscuros Aparece en la esquina superior Si me dejas aquí las fichas Te digo cuáles son Esto es un vampiro Eso es un vampiro Y aparece en donde En una casilla de bosque Pues si vamos a pasar Los vampiros De momento Vale Dejémoslo ahí Y dos fichas de amenaza Cuando la cumplamos Esta amenaza se va Y si no lo haces Bueno ya me lo apuntaré yo en esta Vale Ok Pues vampiros en los caminos Mueve una ficha de vampiro Hacia la delas Pues yo voy a hibernalia En caballo Llegas En caballo Y sin él 1, 2, 3, 4, 5 Bueno Has venido muy arriba 1, 2, 3, 4, 4 Por hacer el rodaje al caballo Que te han dicho el concesionario Que 1, 2, 3, 4 No 1, 2, 3, 4 No De igual Caballo va a potar Te lo digo ya O sea Era por usarlo Pues yo me voy a ir A la Immortal Joe Objetivo También tienes el lucero del alba Aquí Ya pero el lucero del alba Es la prueba personal mía Que requiere un poquito de nivel Pobre caballo Ya es que Hay que probarlo antes Hola Salud de Torrejón De parte Cordy mía Hola Cordy Hola Salva Hola Wiss Vale Pues yo me voy a ir a Immortal Immortal voy a tener que hacer Una prueba De Con alquimia Con 3 éxitos Como antes Y gastando planchas Pero bueno Si cuela cuela Y si cuela Le dará la vuelta a la carta Dicen que la Marta Tu caballo camina para adelante Tu caballo camina para adelante Tal cual Tal cual Mi caballo Está bien Ahora me llegará una carta De la DGT En plan Su caballo Está mal de fábrica Y no tiene ABS Su caballo En el radar De ahí Que está la policía ahí Con Volaba en Perdón por el off topic En Mundo Disco Había una No me acuerdo Que libro de Mundo Disco Era Pero me molaba un montón La idea Que era La caja mágica Que era Pues como una cámara De fotos Entonces lo que tenía Era un tío Un enano dentro Pintando Entonces El tío enfocaba Y el enano de dentro Pintaba No me he leído nada De Mundo Disco Yo empecé a leármelo Cuando me digan Sea No estaba yo para leer Y lo dejé Pero me hizo mucha gracia Esa idea Del tío enano Pintando dentro De la caja Pues algo así Te han hecho la foto Del caballo Pues nada Está todas las Todas las patrullas Confundidas Viéndome pasar Con el caballo Para adelante Y para atrás No sé si Como funcionan Las cámaras Las digitales Ya no Las de antes Si Ya lo sabe Dios Bueno Tú estás en Hibernalia Vas a hacer un encuentro Con tus cosillas Si Aquí Con Con estas cosillas Mías Vale Hibernalia Entonces Como he llegado Ya Lo leo Pues leyen ¿No? Objetivo Completa 3-6-5 Lo veo bastante alterada Por lo visto Uno de sus experimentos Ha salido mal Y ahora Hay un espíritu En el sótano Que no tiene ninguna intención De marcharse Me pide que le ayude Objetivo Completa 3-6-5 Pues a ver Voy, voy, voy Si hay un espíritu Yo tengo un hacha Malamente vamos ¿No? No sé Rick Bueno Pues te sale aquí Un espíritu colérico Que no cómico Parece una medusa Que tiene un punto de escudo de magia menor Creo que es Y un punto de arma de escudo para armas ligeras Efectivamente Mi armadura no me va a valer Para nada Bueno No obstante Empieza el combate Voy a coger el este de combate Que es bastante útil Sí, sí, sí Combate también También lo tenemos aquí Entonces lo primero Discreción Para atacar yo primero Eso es Si haces discreción Que te pide Discreción 2 Que tienes 3 dados Más 1 de tu armadura Tienes 4 Venga, daditos Y luego tienes tu habilidad especial de personaje Tras aprender Vale Pero si no Grito de batalla El combate Pierde un punto de vida Para usar una acción ofensiva Sin que te ataquen Eso es Entonces lo primero Discreción Si Marta consigue superar La discreción Le mete una hostia Con el arma Con su habilidad del arma La que ella quiera Sin tener que hacer tirada Vale Vale Pues vamos allá Discreción Tengo que sacar Dos símbolos De estos celtas Hecho Ok Ahora zurramiento Entonces coges tu arma Y le haces La que tú quieras A ver Porque si le hiciera atajo Le hago 4 fuertes Pero claro Con 4 fuertes Bueno Con 4 fuertes Me lo cargo ¿No? No A ver Solo le aplicas daño A uno de los dos Con 4 fuertes Le puedes quitar Esto del tirón No Es la más floja Un momento Daño contra enemigos No tienen De tal de tal Un ataque Afecta la armadura Si el enemigo Si el medidor carece De un medidor De armadura Correspondiente Al ataque recibido El jugador puede elegir Cual de sus medidores De armadura Se reduce Vale O sea Que ahora Podría ir A tajo Puedes hacerle tajo Le metes 4 de daño Y le quitas Armadura ligera Y después Con otro ataque Que hagas Como no tienes mágico No lo va a poder Parar Y te lo vas a cargar Pues Me canso Vale Ahora viene Discreción Tira el dado enemigo Pero no resuelve Vale Has hecho la discreción Ahora tira el dado enemigo Estoy haciéndole tajo Pero primero Pero ya lo has hecho tajo No todavía no Si si Has superado la discreción Haces el tajo Sin tirar dados Ah que da booty Vale Eso es la discreción Pensaba que discreción Era atacar tu primer No no O sea atacas primer Pero sin tirar dados Y sin nada Le haces tajo Fenomenal Ahora Viene el ataque ya normal Porque ha superado La discreción A mí la tengo normal Tiras el dado rojo Que es su ataque Y en base a eso Tú decides ahora Lo que vas a hacer Calavera Corre Me hace dos Pues dos daños Ahora no Paras Ahora tú decides Si haces una ofensiva Resuelves el ataque Del enemigo Pagas tu Tu acción Para atacar Y atacas tu normal Puedes defenderte Pagar el coste De tu acción defensiva Hace una prehabilidad Si fracasas Haces una acción Para defenderte O haces la acción especial Entonces Quiero acción ofensiva Ofensiva Entonces resuelves La acción del enemigo Que es Que te mete Dos de estos Tú defiendes Con armadura ligera Con lo cual Te lo vas a zampar Dos como dos horas Vale Ahora Paga el coste De tu acción Vale En este caso Tu arma te pide Que gastes El aguante Ah bueno Antes había gastado aguante Que no tenía por qué gastarlo No El aguante sí O sea Antes si has gastado el aguante Aunque no hagas la tirada Vale Y gastas el aguante Y le Y al haces tu ataque Pagas tu este Y atacas Pues es que no sé que Es más fácil Cualquier daño Independientemente De lo que hagas Te lo vas a cargar Porque siempre que hagas Un ataque Siempre se va a reducir Su vida en uno Vale Pues le voy a hacer La cometida Que son dos éxitos Celtas Pues mira O lo hubiera hecho Cualquiera de los dos Que éxito tan rotundo Te lo cicutriñas Fenomenal Recompensa Tuño pa' ti Lo que te diga la carta Completa 3-6-5 Hemos completado 3-6-5 Porque me lo Me lo cicutriñao al malo 3-6-5 Éxito 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 Edwild La invocadora Está agradecida Ganas 3 cristales Y 3 de experiencia Ganas 3 de experiencia For you Y 3 cristales ¿Lo quieres en unificados O sueltos? Unificado ¿Y la experiencia te la da? Sí La he puesto en 3 Tiene un 3 de experiencia Sí En medio Hostia Ni lo veía Me cago en su vida Vale Os sigo contando Edwild La invocadora Lanza un conjuro Para detectar El rastro De la nota De Moivacarnay Te me chisporris Por el cicutriñamiento Toma Sí El círculo es lo más fácil Yo antes he tirado 4-2 Y no saca ni uno Pero sí Es lo más fácil Hay 3 De estos hay 3 2 De estos hay 2 Y de este hay 1 Bueno pues yo antes Con 4-2 No saca ni uno No perdón Triángulos hay 2 Triángulos 2 Rombo 1 Vale Y los 2 3 Pon los ojos en blanco Y golpea la mesa Con el puño La cajita Ay yo soy una cajita Tiene unos aliados Muy peculiares Una caravana Cajita En los afueras De De Frankestein Falkre Falkre Frankestein Musita Antes de caer inconsciente Y ahora tengo que elegir Opción 1 Hablaré con los cajitas Para ver si saben algo De Moivacarnay O tendré Una emboscada A los cajitas Y les obligaré A contarme Lo que sepan Sobre La carna Pues como tú eres cajita Y de parte que eres maja Hasta luego Milenio Oscuro Muchas gracias De Argentina Muchas gracias Que te sea level curro Pues voy a hablar Con los cajitas Vas a hablar con los cajitas Voy a robar la carta 177 Y esta carta Que la he completado Me la quedo 177 Si Completa Y esta amenaza Hasta luego Ahí tienes una misión Uy es de misión 1 O sea de nivel 1 Diplomacia cajita Ahí no puedo leer Ya tienes que ir a Frankenstein Ya pero esto es de nivel 1 Bueno pues como la mía personal Bueno pues yo estoy en Morzal 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 Así no sé Así Como has llegado a eso No sé No sé que asociación has hecho Pues la mía Que soy retrasado Morzal Morzal Vamos allá Dime A nuestra llegada La Jarl Cerebra una fiesta En su honor El día de Tyler Lo declaran Participo en un concurso De bebida Chisporres Chisporres para todos Objetivo Resiste los efectos Del aguamiel Ojalá tuviéramos Prueba Tienes que Tirar 3 dados Y si tuvieras alquimia Pues podrías tirar más Pero como ahora Estamos un poquito No pelados Pues Voy a hacer una Un llamamiento A ver si alguien Me lo puede responder Ahora mismo O que me lo busque O yo que sé Dale al botón D por favor Vale Esto en los tableros De personaje ¿Qué significa? Aquí hay dos dados Multicolor Aquí uno Y aquí otro Si alguien me lo puede responder Porque no lo he encontrado Pero no lo he encontrado Porque soy imbécil Pero Porque lo que dice La parte de atrás Es forzar tirada En combate O sea Que solo se puede Forzar dos veces Por el cámara normal Ya chiqui Es mi duda Bueno Entonces quiero hacer una prueba Un concurso de chisporris Que estáis Diciendo por aquí Láser de Ocam Tienes que hacer una prueba Bueno De dificultad Tres celtas Y si eso Puedo forzar Puedes forzar con plantas De hecho antes Soy imbécil Porque podía haber Tirado después Sí Tendrías que quitarte tus Dos plantas Voy a forzar una Y si sale bien Forzo la otra Toma por saco Venga chiqui Bien Voy a forzar otra vez Y ahora sí Mira como bebo Toma Vale Los he conseguido Una Es un cojonudo Éxito Todos los lugareños Me conocen Y me cogen a precio Mi amigo Asume que se llama Tyler Todo va bien O no Ganas dos de experiencia Tyler se acerca a mí Como una expresión de terror Alguien desliza una nota Bajo su puerta anoche Sabemos lo que hiciste La nota tiene el sello De la legión imperial Lo curioso Es que no recuerda Haber hecho nada Yo estaba aquí Viviendo de putísima madre Elige Te quiero Te quiero Soy una cajita Soy una cajita Opción uno Tanto si lo recuerda Como si no Ha de compadecer Ante la justicia Y tenemos la opción dos Tyler es mi amigo Y yo protejo a mis amigos Debemos escapar de morza Le quiero como un hermano Una cajita Con una cajita Pues la de 94 Y tengo asas Y un mango Para coger la cajita Pues huyo con él Que es mi colega Un tío putísima madre Yo qué sé 94 94 Bueno y esto Que no has conseguido Y esto que lo he conseguido Así que esa se Perdón A mi colección De cosas conseguidas ¿Quieres que te la guarde aquí? No por si Ahí diferenciamos Entre unos y otros Que no sé si ¿Cuál hay que coger? No 94 94 Que dice Ramón Que son las veces Que se pueden relanzar Vale Vale O sea Sé lo que entendía Pero no lo he encontrado 94 A ver Estamos en el 72 Y bajando No voy a llegar nunca 97 96 95 94 Dicen Gala Claro Cuando vas contento Todos son amigos Los cojodidos Riften Ya está No puedes leer más Pues ya está Pongo La casilla mía Esta de aquí La pongo en Riften Riften Joder Me tengo que poner un caballo Yo tengo un caballo Yo te lo presto Pues nada En Riften Y tengo que hacer una prueba De resurrección Y protección Vale Teoría no se puede leer Pero si te puedes hacer una idea De lo que te van a pedir En plan Joder Pues me meto aquí O no me meto aquí En esta prueba Vale Pues No hay nada Así que Tragic Event Dice Coge el caballo de Marta Que te lleve Dos pa'lante Y tres pa'lante Hago la castaña Que llevo Me hacen soplar ahora De una de las tuyas Sí Event Ojo Una misión de mundo Estas son misiones Que tenemos Conjuntas Vale Dice El gremio de los ladrones De Riften Está haciendo acopio De suministro Por si fuera necesario Dos de amenaza Lo de las amenazas Es un drama Es un poco Angustia esto A mí me caben A mí también Una pa' ti Una pa' mí Vale Vale Misión en Riften Sí Pues pon una gris En Riften Anda Hay una en Ventalia También Que hay en Ventalia ¿En Ventalia? ¿Dónde? Aquí Hay una misión No sé qué coño Hay en Ventalia ¿Tú tienes algún Ventalia? No Ah, era el ladrón de caballos Pero ya está Ah, pero ya se descartaba Esa carta, ¿no? Pues ponla en Riften Que es donde hay que ir ahora Vale A ver Ganas caballo Y descarta esta carta Vale Y ahora ponemos esta En Riften Vale Y esto va Al Estado de Misiones del Mundo 5, 1, 2 Yo estoy a tomar por saco Yo estoy viendo Cómo llegar Pero sin pasar Por la Por el esto Pues hombre Si quieres llegar aquí 1, 2, 3, 4, 5 Bueno Sí, porque esa mazmorra Era la fácil, ¿no? Si puedes tú sola con ella Eh, eh, eh Bueno, sí Intentémoslo Porque yo estoy un poco A tomar por saco Bueno, mi Yo soy en la mazmorra Si en estos sitios Es ir juntos Pero claro Cuando salga un bicharraco Como el de antes Pues huyo Pues huyes Se pone amenaza Pero se supone Que esa es fácil Es la más fácil Se supone Sí Por cierto Me he barajado Estos mazos De ayer De la partida Que tenía aquí Carta descartada No me he dado cuenta Vale Es que todo el rato Como que intento Llegar al bosque Pero en el bosque Está el bicharraco No, no, no Vale Yo me voy a hacer Una paradiña Es que no sé qué hacer Porque para la mía Estoy muy pelado Para mi misión Me está ayudando por saco Y Riften Me pilla a tomar por el orto 1, 2, 3 Me gusta 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Y luego puedo hacer 1, 2, 3, 4 Y no voy a llegar En un mes 1 Y si me voy Ah, no puedo atajar por aquí No, no camino No puedo atrochar por aquí No sabes nada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Sí, pero está yendo hacia aquí Que esto no lo tiene Bueno Claro, es que no puedo Joder 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 A ver No es obligatorio Tener el encuentro 3, 4 La acción no es obligatoria Vale La de rojo Esta Esa es la mía Pero me pide nivel Que todavía no Es que no tenemos Me recomiendan Mi nivel 1 Pero es que no tengo Ni siquiera recursos Para forzar Por cierto Esto al final De cada turno Así Se pone el máximo Excepto la salud Si, eso es un poco Guarrería Pero bueno Tiene sentido Pues Vamos allá Lo intento también En mi En mi prueba Es que si recomiendan Nivel 1 Ya Puedo recibir hostias Como Claro, yo esperaría Voy a coger algún recurso Alguna historia Porque si huyes Vamos a subir Y de amenaza también Pues venga Me voy a carrera blanca Vale No, voy por aquí 1, 2 y 3 Pues yo me vengo aquí Con mi caballo Toco todo 1, 2, 3, 4, 5 ¿Correcto? Sí Vale Encuentros Encuentros Tú estás en carrera blanca Yo estoy en carrera blanca Es una ciudad Podría ir a comprar Pero no tengo pasta No tengo tampoco Para forjarme armas Porque los materiales Los he dejado En los lados En el bebercio estándar Entonces Bien Un encuentro de Ciri Un encuentro de Ciri ¿Correcto? Correcto Aljani Novia afligida Mi prometido desaparecido ¿Dónde estará tu novio? Pues vente conmigo Chiqui Sin una cajita de sorpresas Con un aso y un pitorro Temo que su vida Corra peligro Ayúdame Gana un recurso Piedra Cristal O plantu ¿Me recomiendas algo? Cristal Cristal Venga Adivina Adivina mediante clarividencia Dónde puede estar Hostia Tienes que hacer una prueba Si tuvieras ilusión Tendrías un dado más Y la dificultad es de dos símbolos celtas Pues Mira que dos símbolos celtas Hola Tres No, 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 no Tres Ganas dos de experiencia Venga, dos de experiencia Si le das la vuelta a uno de estos Tienes tres y está bien Tres y uno, cuatro Me refiero tenerlo Es que no lo veo Como no lo veo No me lo creo Entonces Me refiero tenerlo en constante Y son oide Pues esta misión Se descarta Y robas la Ciento veintidós Ciento veintidós Flixtlis Eso descártalo Y ciento veintidós Flixtlis Ciento Veinticuatro Ciento veintitrés Ciento veintidós ¿Qué me dice a las ciento veintidós? Es una misión Dice Una buena pospuesta Parte uno Tiene el puntito Eso es Que era misión personal O principal ¿Qué significaba? Personal ¿Y dónde lo leímos? Porque era al final de una línea O sea, no estaba Demarcado Espera, espera Antes de que sigas Estaba en esta columna Yo creo Sí Natal Pin Fui Fui No Muy muy Patipami Degradación Cartas de evento Misiones Mision principal Punto Tienen un punto Todas las misiones personales Tienen un punto Junto al número Para diferenciarlas Punto Junto al número Vale O sea, que las que tengo aquí Vale, esta es personal Vale Tú tienes una principal Una principal Que son las que no podemos perder Vale Con que perdamos una Se va la porra, ¿no? Si una misión principal Llega al límite de amenaza Vale O sea, que esa es personal Mi búsqueda del prometido De alien Me conduce Hasta unas ruinas antiguas Ficha de localización En una En una atrocidad En una tumba De marca De Marca de oriental No, no De la marca A ver, la marca son estas cosas Esto Marca de la ajal La tumba de la marca de la ajal Este Esta Kawin Me voy a hacer K Para tú Te he dificultado Si puedo forzar Con plantas Que no tengo Por supuesto Vale Vale, pues tengo ya Tres misiones En Zambra No puedes tener más No Vale Y tú ¿Quieres tener encuentro O no? Sí Porque hasta que yo sepa La acción Es opcional Pero yo creo que Sí merece la pena Porque como necesitamos Subir de nivel Y necesitamos A ver, claro Es que sale la historia Porque es que si no No me voy a poder enfrentar Nunca a la diplomacia Cajita Si lo que nos interesa Es Cuando los jugadores Se hayan movido Cada uno de ellos Actúa una vez De manera consecutiva Empezando por el jugador inicial Y procediendo En el sentido Cada jugador puede realizar Puede realizar una acción Y si está en capital Visitar el mercado También puede renunciar A su acción del turno Si lo prefiere O sea, tú si quieres No tienes por qué Tener un encuentro Yo creo que sí Decides tener Decido tener un encuentro Tú en tu decisión Decides Decido que necesito Tener puntos de experiencia Para poder subir A mi personaje Pues entonces Ni media palabra Más Entonces cogemos La carta De los retos De mazmorra Campaña 1 Capítulo 1 Y nos dice Que en un sitio De cueva Te salen Dos animales Dos animales Primero uno Y después el otro Entonces te va a aparecer dos Uno boca abajo Y otro boca arriba Porque hay algunas cartas O no las tengo por ahí guardadas Que te pueden sacar dos a la vez Vale Pero estas de momento Es uno tras otro Así que El primero al que te enfrentas Y el otro oculto Un oso Qué bien Un oso asqueroso Pues nada Voy a sacar el El cubito Ah El cubito de Es un osierri Solo se cubre con la Es un osito Es un osierri Solo se cubre de ataques Rápidos Entonces Lo primero Discreción Venga Cuatro No No lo consigo No hay discreción Entonces Si te necesito la prueba Tal Pues nada Como has fallado A ver Nada Discreción Tres No puedes forzar Vale Has tirado cuatro dados Si Si Pues es lo que hay Pues nada Tiras el dado rojo Voy a tener un problema Venga Y ahora decides Me mata Decides O me voy No Las decisiones Del pirate Es antes de ese dado Vale Entonces Puedes hacer una acción defensiva Contraatacar No Si contraataco Me mata Te vas a zampar Te va a hacer Tres y me mata Te puedes tomar plantas Pero aunque me la tome Me mata Bueno Porque me hace tres Me apulea Acción defensiva Bloqueo Es que te dejaré tomada la poción Me da cuenta Vale Pues acción defensiva Paga el coste de tu acción En tal 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 Hace una prueba de habilidad Vale Pues tengo que sacar Triángulo Para bloquear Sí Vale Bloqueas Si tienes éxito en la prueba Anula el daño Que te haya infligido El enemigo En caso contrario Resuelve la acción De un enemigo Vale Ahora puedes decidir Pirarte Le ataco Escúchame Sí Ahora decides Si tomarte la poción Sí Vale A ver Las pociones Te las podías tomar Entrega dos Para curar uno Vale Creo que era el principio De cada combate No el medio del combate Vale Entonces vamos a esperar Las pociones No te las bebes Y ya está Simplemente Gastas en recursos Lo que te diga la poción Y ya está Vale Te tomas Tus plantuquis Te bebes tu poción Puedo Y ahora Como ya a discreción Lo puedes hacer Se vuelve a tirar El dado rojo Y ya decides Pero él me acaba de atacar No puedo atacarle yo No porque has hecho Una acción defensiva Es verdad No hagas nada Osito Eso te digo Si te quieres pirar Te piras No lo quiero intentar Bueno Pues adelante Hacha Te va a hacer Dos grandes Bueno Lo podría asumir Lo podrías asumir Te va a hacer Si primero Antes de eso ¿Qué vas a hacer? Contraatacar Vale Resuelve la acción Del enemigo Me hace dos Te hacen dos Porque no tienes Defensa de esa No Vale Recordemos la habilidad De tu personaje Puedes gastar una vida Para Usar una acción ofensiva Sin que te ataquen Puedes gastarte una de vida Para hacer una acción ofensiva Sin recibir el daño También tienes que tener en cuenta eso Pero tenía que haber utilizado antes Claro Es tu habilidad O sea En el momento O sea Tú lanzas el dado Dices Utilizo mi habilidad Me gasto una de salud Y hago una acción ofensiva Sin recibir el daño Es mucho mejor Porque recibiría solo uno Y además le hago esto Con el luto de batalla En el combate Pierde uno de vida Para usar una acción ofensiva Sin que te ataquen Pues entonces Fenomenal No te va a atacar Has perdido una de vida Pero no te va a atacar Con lo cual En vez de hacerte dos Pues te has hecho tú Y además le puedo atacar Y ahora haces tú Tu acción de ataque Gastas la acción de ataque Y le voy a hacer Un tajo A ver Porque del tirón lo mataría Necesito un rombo Rombo Un rombo Tajo ¿Cuánto le haces? Cuatro Cuatro Para cuatro Muerto Como no es ataque gordo Y él no tiene Te lo cargas Sí Ok Te llevas Uno de experiencia Uno de experience Ya tengo cuatro Ojo Me faltan tres Uno de experience Te llevas Un tesoro De estos de aquí Un tesoro B Discreción más uno Son guantes Lo puedes llevar Lo tienes que llevar aquí En cosas y a valores Lo puedes llevar hasta cuatro O lo puedes guardar en tu mochila Tú verás Y Ah Y una plantita Y una planta Qué bien Cuando tenga otra me podré curar Y el oso está Muerto Caputen Espera que te has llevado el que no es Ay perdón Ahora sale ese Ay un cangrejo Un cangrejo Ah un cangrejo Qué bien Lo que pasa es que me puede hacer Con la pinza Ahora El cangrejo Podéis discrecionar Sí, sí Discreción Con uno Lanzas cuatro Le lanzas cinco Porque tengo los guantes Ah porque tienes los guantes de bufón Vale Lo consigo Entonces Hago esto Y le meto un tajo Y le hago cuatro Y me lo como Y te lo revientas Y tengo una experiencia El cangrejo muy bien El oso no me ha gustado tanto No lo he disfrutado Dice Suelto pregunta para después ¿Cómo ganas defensa? Comprando armaduras Solamente Como con armaduras Y cosas así Con la armadura Y luego la armadura La puedes mejorar Tienen abajo unos iconos En que en este caso Es dos de cristal O dos de piedra Y puedes ir metiendo Cartas debajo Que hace que mejore la defensa Te puedes o encantar Todos los objetos que tienes Normalmente Tienen abajo dos valores Uno para mejorarlo Y otro para encantarlo Con lo cual lo que vas a hacer Es potenciar uno Mágicamente Y otro pues Agades tus cosas Y mejoras la defensa O puedes comprarte otra armadura En el mercado Y cosas así Pero tu defensa como tal Lo que te dé la armadura ¿Vale? Pues nada Te lo cargas Te da una experience Y muerto Mata al cangrejo Con lo cual Tu encuentro En la mazmórrida Ha tenido mucho éxito Ha sido frutífera Ha sido Sí, menos la por la vida Necesito otra planta Para curarme Estas plantas Son en los bosquides Seguramente Podría mejorar mi hacha Eso tienes que irte A una ciudad Sí Y a una capital Y Sí, sí Al margen de que tengas Un encuentro o no Pasa al mercado Y te Enriften Te forjas un Cimborrío Bien ¿Vale? Vale Pues Estos han sido nuestros Repetivos Encuentros Así que ¿Cuál inicial eres tú? Le damos dados Subes tú Esto ¿Vale? Evento Evento Contrato a matar sectarios Ojo Misión del mundo Anda, esa que hay otra Claro Misión del mundo No, he estado allí Aquí Se ha llevado a cabo El sacramento negro Un grupo de sectarios Debe perecer La hermandad Así lo exige Hay que poner dos de amenaza A mí me caben A mí me cabe una Bueno, aquí cabe Ahí cabe también Venga Si lo pones que luego hay que venir aquí Al Rejulic Al mundo Yo puedo tirar para abajo Que pide algo Nada, ¿no? Nada especial Completa Bueno, esto lo podemos ver En la caja de abajo ¿Lo podemos leer? ¿O es misterio? No, eso para que lees hasta O sea, esto no lo podemos ver Vitoriano Vale Pues no sé lo que tengo aquí Hombre Lo que no puedes ver es el A ver Puedes ver Lo que no puedes ver es el resultado de las cosas Ah, vale Pensaba que no podías verlo de abajo Digo, pues no lo sé Completa un... No sé qué es esto Y un... Esto tampoco ¿Qué coño es eso? ¿Bichos? Sí, yo creo que sí Completa un humano Ah Y un... Ah, vale Que te enfrentas a un humano Y a un pavo Vale Bueno Esto que es como una cosa mítica El ojaldre este Sí Vale, la carta de ojete ¿Podemos ver uno? ¿De ojetes? Sí, para ver si son... Pues supongo que sean unos monstruos Terribles Depende del nivel que tenga Vale Cojo unos random Vale Una troncha de las llamas Atronach Atroncha de las llamas Vale Pues yo lo sé A ver Tiene 5 de defensa Pero tiene 5 de mesa mágica Si vas con arma Lo podéis cargar Vale, mezclo Sí, 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 sí Yo estaba yendo a Riften Pero vamos Ese ha sido el evento Vale Estaba yo pensando ¿Cuándo van a salir las cartas? Pues cuando se acabe el mazo de eventos Y se vuelva a mezclar Van a volver a salir estas cartas Que van a decir Que puede ser muy bien El vampiro Y el Sobre la payas este Sí Vale Movimiento sexy Joder A ver Tengo aquí esta misión personal mía Aquí arriba Que esa es Esto de qué coñas Este es el novio moribundo Pero tengo esto de aquí abajo Que también queríamos ir Sí Lo que pasa es que ahí hay que hacer una tirada Y tener 3 rombos Hay que sacar 3 seises Unos cojones ¿En Riften? Sí ¿Con qué potencias? ¿Con potencias? Elocuencia No Déjame ¿Con qué fuerza es la tirada? Con tesoros Estoy por quedarme donde estoy A ver si consigo más tesoros Con tesoros de tipo ¿Tiene letra ahí? No Con tesoros Con tesoros Descartando tesoros Consigue rombos Consigue rombos Pues me voy a quedar en la mazmorra Fíjate lo que te digo A ver si consigo chicha Tú verás Lo que pasa es que no tengo para curarme A ver si me sale otro cangrejo Y en Fultry Tenemos Lo de enfrentarnos a un humano Y a un bicharraco Nada Me voy a ir a La novia Foribunda Voy a ir a la novia Foribunda ¿Cómo no? Puedo Puedo venir hasta aquí también No llego, ¿no? Sí Un, dos, tres, cuatro Cinco Para hacer la diplomacia Cajita O me puedo ir a una Bad cueva de estas También a enfrentarme a bichos Que haya por ahí Para conseguir yo también Potenciar un poco Es que no veo yo manera De potenciarme Como las personas Ay, no tengo dinero No puedo hacerlo Necesito dinero Me tengo que quedar ahí Sí o sí Me tengo que quedar ahí Para conseguir dinero Y para conseguir tesoros Para las misiones Porque en la prueba De la novia cadáver Tengo que tener Tengo que sacar Triangulinchis Que es como ir a Cinco y a doces Por así decirlo O a seis S a unos Triangulinchis ¿Hemos quedado dentro? Sí La La Ah, vale La mierda esa No sé qué hacer Si irme a una Mazmórrida Yo me voy a quedar Yo me voy a quedar En esta mazmorra Que se supone Que son las fáciles Para ver si consigo Tesoros para esto O dinero para esto Necesito recursos Para enfrentarme A las misiones Que creo Que son viables Para el nivel Que tengo ahora Que no tenemos Ningún nivel Bien Pues un poco Castañas Los dos Pilongas Sí Pues me voy a ir aquí A pillar cosas Y luego ya me subo arriba Pues yo me quedo Donde estoy Porque más misiones No necesito más misiones Y no tengo recursos Tampoco para Forjar una mierda Ni para mejorar nada A ver si consigo Algún cristal Pues listo Pues vamos de Mazmórridas Pues vamos a una Mazmórridas Pues empiezas tú Venga Los animalicos Uno para arriba Otro para abajo Skiver 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 Discreción Discreción Uy Lo reviento Le hago el tajo Que son cuatro fuertes Y como tiene tres blandos Pues lo mato Y me da uno de experiencia Espera Le doy la vuelta a esto Tengo seis Me falta Falta uno Y podría subir Para subir Tengo que ir a una ciudad Creo que sí Pero no me hagas caso Espera un segundo Dame un mes Que estoy yendo Yo creo que He elegido mal El arma Fíjate Me da a mi la ligera sensación Cambia un hacha Ahora no puedo Cartas de misión Yo lo tajo todo Efectivamente Tenía que haber cogido Arma grande Ande o no ande Dame la ligera Infringir daño ¿De coño está? Lo de las ciudades Me acuerdo un evento Hasta mira el manual Visita el mercado Mejorar tal Mejorar tal No No sé dónde se mejora el nivel Miran la secuencia del turno Por favor Aquí abajo Los jugadores Que tengan suficiente nivel Deben Deben subir de nivel Sí ¿Y en qué momento es? Empezando por el jugador Que tenga la fecha de juego inicial Cada jugador resuelve una acción Y los jugadores Que tengan suficiente Tal Deben subir O sea después De resolver una acción Si tienes nivel Debes Vale Venga va Venga el siguiente Un cangrejo Trampa para osos Vaya por Dios Pues trampa para osos Es una trampa Es trampa Entonces Las trampas es Discreción no No es discreción Es abrir cerradura Si la superas Te la llevas Si no la superas Te llevas Me llevo el cepo Te llevas un cepazo Y además es gordo Sí pero paro dos Con lo cual Eso sí Ahí va va Valaditos va No No lo consigues Así que Pero puedo sacar Ninguna O sea Caravacía Bueno Primero Ah bueno Si sacas caravacía No Resuelve Si fallas Resuelves Espera Si fallas En las trampas Resuelves La calavera En las trampas Entonces Me hace Me hace tres Que puede ser Que puedo elegir Elijo que sea de De esto Que paro dos Con lo cual me hace uno Vale Vale Y ahora tienes que Intentar hostiarte Con la trampa Hostiando Lo malo es que Tengo que elegir A que voy Lo que pasa es que A mi lo de las trampas Es que tienes que Pelearte luego Con la trampa Pero claro Tienes que hacer Una tirada de ataque Ya O sea tienes que tirar Ahora el lado rojo Otra vez Claro Ahora viene un ataque normal Vale Esto me parece Un poco injusto Ha sido desactivar La trampa Sí A ver Los ataques Se resuelven Siempre que hagas un ataque Siempre se va a llevar Uno Vale Para ir bajando de nivel Porque si no A veces es imposible Entonces Tú cuando haces Una tirada de discreción O una tirada De desactivar trampas Lo que haces Es intentar atacarle O desactivar una trampa Antes de que tal La has cargado Desactivando la trampa La trampa se ha activado Vale Y ahora Tiras el dado Y se resuelven las trampas Como si fueran bichos Y sacas una cara en blanco Que no hace nada Que es la única cara Que podías sacar Para que no te hicieran nada Con lo cual Ahora haces un ataque El que tú quieras Hagamos Gastas uno de Acometida será Más sencillo O sea El que tenga más El que te pide Con que hagas El ataque Simplemente para hacer el ataque Te lo vas a hacer Ah vale Pues venga Acometida Tengo que sacar dos celtas Gastas uno de estos Gracias Ya está Quita la cara que tenía Y me da una monedita Y te da una moneda Ya me puedo ir a From Constein Toma una moneda Gracias Vale Jugar un juego Entrega X monedas Para tirar X dados Tienes que sacar Éxitos celtas Por cada moneda Que te quede Más uno Ah entonces necesito Más monedas Y subo de nivel No Si Ya se ha acabado Pero es que no me ha dado Ah Te has dado nivel Maribel Y son con los 7 Si Pues te toca A ver a la que te enfrentas Verás tú Lo más grande Venga no Esta para mí Una araña Congeladora gigante Pues eso Discreción 5 Y la siguiente No podemos ver Vale Yo estoy muerto Huye Vamos a ver Vamos a ver Si puedo hacer Discreción 5 Está claro Que no puedo hacerlo A no ser Que me baje Son 3 4 Y si me bajo Una salud Tendría 5 Para 5 De la araña Hombre Si sale Sale Pobre Javier Dice Ya lo sabía yo Si Lo tengo muy clarinete Lo intento No lo intento La discreción Me bajo Una de salud Luego que ataques Va a hacer Pues me va a hacer Seguramente El más grande Por cierto Hay que poner aquí Primero las Las estas A ver No tiene mucha vida Quizás es un poco Absurdo Intentarlo Sacar 5 éxitos 3 plazas Hemos toreado Pero Bajarme uno De salud Para no lograrlo Y encima Arrepentirme Prefiero que no Prefiero no hacer La tira de discreción Y además Tiene emboscada Cuando tienen emboscada Es que no podías huir Del combate No bueno No es eso No es eso Si tiene emboscada Creo que me zampaba El ataque Aunque le zurrara Yo antes Algunos enemigos Poseen el rasgo Emboscada Que representa Su capacidad Para coger Por sorpresa A los jugadores El único modo De impedir Una emboscada Es usando La discreción Si jugando Supera una Tira de discreción Contra un enemigo Que posee El rasgo Emboscada El ataque De discreción Funciona Con normalidad Pero si falla La tirada O ni siquiera La intenta Se aplicará El efecto De emboscada Joder Cuando el enemigo Realiza una emboscada El jugador Sufre efectos De su acción De calavera Directa O sea Que si no Le intento Me voy a zampar La emboscada Si o si Que me va a hacer Todo esto Te deja sin energía Me deja sin acciones Joder Pues nada Vamos a intentar La emboscada Me bajo uno de vida Y que sea lo que Dios quiera Son dos Tres Por mi habilidad De bajarme la vida Cuatro Que lees la página 17 Página 17 Algún párrafo en concreto De la 17 Javile 17 Sale emboscada Ah Bajo del todo Tienes toda la razón Si te enfrentas A un enemigo Que pase la emboscada La primera ronda De combate Consistirá En una resolución Automática De la acción De la calavera Del enemigo Que me va a quitar Tres de Tres de estos Un, dos, tres Tres de magia Y después puedo hacer A ver, luego puedo recuperar dos Y descanso en mitad de un combate Pero la azurramiento Me la llevo Venga, morir por Dios Vamos a conseguirlo ¿No? Va Venga mi discreción Amigo conductor No he hecho una mierda ¿Cómo has tirado cinco? Uno por tres De base Más uno por esto Más uno por mi habilidad Que me he bajado en la vida Ah, vale Ok Casi lo consigues Bueno Te han faltado tres Ahora viene El ataque Ya no hay emboscada Vale Ahora viene ataque normal Rayo No hay rayo No hay rayo Bien Vamos con Ataque Gasto Una de estas Y le vamos a hacer Pues Corre Corte Y confección Tienes que sacar Un triángulo Un triángulo Le hago corte Que son dos gordísimos Pues le voy a hacer Uno Y dos O le quito este directamente No, porque tiene defensa de este Primero se lleva este Este le quitamos También tiene defensa del otro Sí, pero como tiene defensa Del tipo de ataque Que le he hecho Que es con arma gorda Primero se defiende De su arma gorda Él lo defiende Vale Y ahora Puedo ir a A cualquiera Si voy con este Otra vez con corte Le quito dos del tirón Vale Ok Siguiente ataque Dice Wendor Que has fallado la emboscada ¿Cómo que la he fallado? Claro Tenías que sacar cinco éxitos Si has sacado dos Claro Ah, y si falló la emboscada Si te enfrentas a un enemigo Con la emboscada La primera ronda del combate Consistirá en una resolución Automática de la acción del enemigo O sea, que te hubiera quitado Tres verdes y tres azules Ah, hostia Vale, vale, vale Es que no lo he entendido Si te enfrentas a un enemigo Con el peso de la emboscada La primera ronda del combate Consistirá en una resolución Automática de la acción De la calavera Si el indicio Vale Es que lo he entendido Al revés Es que lo he entendido Al revés O sea Hay emboscada Si supero la discreción Anulo la emboscada No al revés En plan Anulo la emboscada Si hago tirada La discreción Es diferente Vale Lo he entendido al revés O sea que me llevo Las tres hostias Ahora vos tenés que descansar Son tres y tres Bueno, todavía me queda Uno de estos para hacer Vale Vale, vale Si te enfrentas a un enemigo Que vas a entrar con emboscada La primera ronda del combate Consistirá en una resolución Automática de la calavera Del enemigo Si el jugador inicial Ha usado la discreción Con éxito La emboscada se anula Vale En caso contrario El primer jugador que actúe No podrá realizar ninguna acción Durante la actual ronda de combate Vale Vale, pues otra ronda de combate Uh, me cargo este Va Hacha Tres Me va a matar Me puedo defender Lo tengo que descansar Me tengo que defender Vale Vale Pues hago esto Y tienes que sacar triángulo Y tengo que sacar Triángulo inchi Para pararlo Triángulo inchi Lo paro No pasa nada Ahora tengo que descansar Porque me quedo sin acciones Para Entonces si descanso Subo Subo dos Y dos Hago dos Y dos Y esto me lo zampo Si no me equivoco No, porque lo has parado No Ah, lo paraste en la anterior Es para consumir Quiero ver el descansar Combate Descanso 32 Otra manera de recuperar Los puntos perdidos De los medidores De verde y azul Consiste en descansar Todos personajes Pueden dedicar Su ronda A descansar Durante un combate Al lanzarlo Se recuperan Dos puntos De verde y azul Y aunque Aunque el personaje Queda expuesto A los ataques Del enemigo Vale, pues hago un descanso Y esto me lo zampo Si salgo vivo Pues bien Y si no Pues se ha intentado Hacha No Pues no Tres Un, dos Vale, ya la viene La segunda parte Del drama este Que es la herida La herida crítica Y su madre Esto me parece Lo más rollo del juego Tío Secuencia de combate Entonces Golpe final Cuando la batalla Se vuelve especialmente dura Los jugadores Siempre disponen De una última En la manga Que es esta ficha De aquí El golpe final Esto se indica Colocando una ficha De golpe final Al comienzo Del medidor De salud Cuando el personaje De un jugador Recibe la cantidad De daño Que reducirá Su salud Hasta el umbral Del golpe final O por debajo Del mismo El daño infringido Se detiene En la ficha De golpe final El resto Se ignora Vale A partir de este momento Cualquier cantidad De daño Que reciba O sea Que esto se queda Como aquí A partir de este momento Cualquier cantidad De daño Que reciba Causará La retirada De esa ficha De golpe Ah, retirada Todavía no la hemos retirado Se detiene aquí A partir de este momento Cualquier cantidad De daño Que reciba Causará La retirada De esa ficha De golpe final Y hará Que el personaje Sufra una herida Crítica Y quede eliminado De la lucha Si todos los jugadores Se han eliminado Del enfrentamiento Habrán perdido El combate Algunos Vale Algunos Cuando un jugador Pierde toda su vida En combate Sufre la herida Crítica Esto significa Que he quedado Al borde De la muerte Y he logrado Sobrevivir Aunque No tengo herida Crítica Tengo el golpe Final Siguiente combate Vamos 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 Calaverón Vamos a Defensa Gasto Una Para defenderme De esto Tienes que sacar Triángulo Triángulo Defendido Triple Triángulo Vale Siguiente Ronda Te ataca Me ataca Nada Nada Gasto Ataco ¿Qué le vas a hacer? El 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 Corte Mi confección Triángulo Fresco Triángulo Fresco Le haces Dos Dos Porque se lida gorda Y él se defiende Dos Problema Tengo que volver a descansar Descanso Recupero Otros Dos Bueno Espérate Atacará Él Descanso Y ahora Empezan Por ataque Este turno Voy a descansar Descanso Ataca Uno blanco Uno blanco Uno blanco No hace nada Fenomenal Siguiente Siguiente ronda Ataca Él O sea Lanzamos el dado Y a ver Qué pasa Nada No hace nada Ataco Y ya con lo que saque Lo más fácil Que voy a Celtas Cortos Muerto Matado El primero El primero El primero Bueno Y bajo uno De estos Que he gastado Acción Te da Una de experiencia Uno de experiencia Que va a costar la mierda De araña Tío Dos Tres Eso es raro Porque vienen separados Porque si vamos varios Elige Pero si voy yo solo Creo que me lo llevo yo todo ¿No? Hombre El tesorito Recompensas Tras esta recompensa colectiva Esta es la colectiva ¿Vale? Luego vienen las individuales Que con estas recompensas adicionales Solo se puede ser recibida por un jugador O sea que tengo que elegir Pues o dos plantas o un tesoro Pues yo antes me lo he llevado todo Pues es mal llevado O sea te llevas esto Y de esto eliges uno Por esto se reparten entre los jugadores No sé si coger un tesoro Un tesoro Un tesoro del B Si la araña esta ha sido tremenda Coñazo de bicho La verdad que me parió ¿Dónde están los del B? Estarán detrás del A No Supongo Ah mira están aquí Que están rescondidos Mira toma ¿Dónde están? Al lado del A Ah hostia No lo veía Vale A ver que me ha tocado Unas botas de hierro Ganas Un dado para la acción parada Menuda mierda de garta Ahora mismo Bueno pues no Porque si te están atacando Y te van a hacer mucho daño En vez de tirar tres dados Tiras cuatro Tienes más posibilidades de conseguir Para la acción parada 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 El bloqueo Ah el bloqueo Claro está muy bien Que es para el lado defensa Mira Angara Para defensa Vale pues ¿Qué decía de discreción? Más abajo en el texto No puedes usar las acciones de esquivar Ni discreción Es que vas haciendo clang 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 Voy haciendo clang Sí Voy haciendo clang Vas muy contento con tus botas Pues no sé Puedes venderlo en el mercado O puedo equipármelo Y dejarlo en la mochila Estoy pensando Teniendo en cuenta que ahora Tienes otro bicho Yo pasaría de las botas De momento Intentar esquivar Me la voy a dejar en la mochila Luego No sé lo que va a salir ahí Pero sé que el consejo Que acabo de dar Va a ser lo peor Que le podía haber hecho a Javi Estoy absolutamente convencida El de la mochila Cuando me lo puedo equipar Cuando me salga del Cimborrio Mi duda Del cirodín De mi mango Que soy una cajita Por aquí habría Por equipamiento Por mochila Mejoras Cartas de estado Cartas de personaje Busco la mochila No lo sé No lo sé Dónde viene Cartas de personaje 45 Cartas de estado Cartas de personaje Pero quiero Equipamiento ¿No? Ya pero Tú ves aquí Equipamiento A ver Héroes Hay referencia Cartas es en la 50 Pero La 45 La 50 Parece Cartas 45 Cartas de estado Cartas de personaje O sea Quiero saber Si lo meto en la mochila Si me lo puedo equipar Cuando me dé la gana O como va el tema Tengo ahí mi duda Sexy Como el reglamento Es tan ameno Panela de personaje Tiene 4 espacios de mochila En cada uno de ellos Puede guardarse un objeto Si en algún momento De la partida Un jugador gana un objeto Que no puede equiparse Ni guardarse en la mochila Puede optar Por descartar ese objeto No puedo guardarlo en la mochila ¿Y por qué no? Si podría ¿No? Las cartas de hechizo No ocupan espacios En la mochila Pueden guardarse en ella Pero no se cuentan De cara al límite De 4 objetos Vale Y me las puede equipar ¿Cuándo? Página 10 Vamos allá Sí, página 10 La mochila Hechizos Pero quiero saber O sea, que me lo puedo guardar Que no lo tengo claro Lo equipas directamente Vale, no hay Lo equipas directamente Vale Pues me lo guardo en la mochila Porque no la quiero llevar puesta Porque quiero evitar La araña se va A tomar vientos Sí, sí Que no vuelva Y... Joder Un lobo El caso Bueno, aquí pone 3 Pero la araña era peor A ver Lo peor es salir Una mierda de trampa O algo así, tío Un perrito de la pradera Venga Venga Discreción Discreción 3 3 Celtas perfectas Estoy Soy imbécil Lo que más Sí, lo soy Podría haber cogido las plantas Y usar la poción Para curarme Sí Por no hacer caso A mi intuición femenina De cajita Puñete la vida Ya le he cogido las plantas Y he utilizado la poción En fin Discreción 3 Y tiene emboscada Pues estoy muerto O sea, consigo la discreción 3 Y 1, 4 Venga Vamos a discreción ¿Listo? ¿Listo? Discreción Con lo cual La calavera No surge efecto Vale Vale Y le aplicas ahora Y le aplico ahora Gasto la acción Y aplico ahora Pues un Rejostio Pues un Corre Un corre Que hace Así Sí Vale Hola blancurris Hola blancurridas ¿Cómo vais aquí sufriendo? Sufriendo Porque tengo que descansar Descanso Recupero 2 Y Venga Falla La perro malo Muerto Mata Ahora sí Ya Estoy muerto Mata No Pero puedes hacer La defensiva No Ya La he gastado antes Ya me llevo la crítica Oye Si hubiera fallado Pues lo hubiéramos intentado No A ver Tenías 50% De posibilidades De que no te hiciera nada Dos plantas Y el hacha Y el hacha Dos plantas y el hacha En vez de la espada esta Pero bueno A ver si la consigo Mejorar O comprarme Un Algo Con plantas Que no tengo Total O piedras Mejor dicho Bueno Pues vamos con La herida fatal Las heridas Es lo que menos Me cuadra A mi del juego Esto es la herida Crítica Y no se que Herida crítica Cuando un jugador Pierde toda su vida En combate Sufre una herida Crítica Esto significa Que ha quedado Al borde De la muerte Y ha logrado Sobrevivir Aunque no Sin consecuencias El jugador El jugador Que ha sufrido La herida Crítica Debe robar Una carta De evento Y resolverla A continuación Coge tantas fichas De amenaza Como el número De jugadores Y repartirlas Entre todas Las cartas Que las acepten O bien Entre capitales De la tabla De capitales Que hay en la esquina Superior Esto podría acarrear Fracaso De varias misiones El drama Cagarse vivo Diarrea máxima Vale Entonces cojo Carta de evento Que me va a dar Dos de amenaza Y otros dos Van a ser Cuatro de amenaza Bien frescas Pues nada Otra misión Llamada filas Los compañeros Buscan nuevos miembros Para engrosar Sus filas Podéis demostrar Vuestra valía Vale Pues dos de amenaza Y ficha Y un marcador En carrera blanca Carrera blanca El lobo ya Se va Descojonándose En mi cara Vale Y ahora Otras dos de amenaza Por fallar la misión Sí Que Voy a ponerme una En Aquí cabe Y aquí Y aquí Ponla Porque yo ahora me voy a hacer La de la La de la boda pospuesta Vale Y hay que poner dos más Y allá están puestas Allá están puestas Ah no O sea son dos Y otras dos Claro Tengo aquí otras dos Pues mira Podemos repartirlas Aquí y aquí Vale Porque decía además Que tenía que ser En cartas En cartas Que pueden ser De actudias O de ciudades Sí He puesto por aquí Y por aquí Vale Joder Dos horas de ducha Para nada Bueno Para nada Por lo menos me lleva Algo de experiencia Y unas botas de mierda Qué bien Estoy encantadísimo Y mi vida ¿Qué pasa con mi vida? Y mi... ¿Eh? En que estás ahí Un poco pochín Claro ¿Y pero qué ocurre? He perdido toda la vida Y ahora qué ocurre? Necesitamos comprar plantas Yo estoy fastidiada De plantas también Necesito comprar Las plantas Las plantas cuestan cinco monedas Tengo una O sea Comprar Bueno depende Si te vas A... O sea Normalmente los recursos Son cuatro Excepto por ejemplo Los que son más caros En hibernalia Cuestan... Perdón Los recursos Cuestan cinco Excepto en hibernalia Que las plantas Las plantas Las plastas En hibernalia Cuestan cuatro En morza Cuestan cuatro Y... Como máximo Lo más barato Son cuatro Ni más Entonces ¿Qué pasa Cuando pierdo Toda la vida? Aparte de Game Mierdar En numerosas ocasiones Golpe final El daño sobrante Causado por ese golpe Se ignora Por ejemplo Un jugador tiene tres Y recibe cinco Es un jugador Que ya ha puesto un golpe Y me lo sufre Con alguien de ataque Recibe una herida crítica Y se retira del combate Vale Me ha retirado del combate Herida crítica Joder No hay dinero De un manual Tío O sea El vida crítica Y llévame una página No tengo que estar aquí El jugador sufre Tal tal Si el jugador Era el último Que quedaba El encuentro Concluye de inmediato ¿Y qué pasa con mi vida? Esa es mi pregunta Sí Si se recupera O se queda ahí Claro O sea ya Vale Sí Me ha super matado Muerto soy Herida crítica Aunque no es Sin consecuencias Vale Vale Y ya está Y pues voy a mirar En la BGG A ver Con herida crítica Con herida crítica Con herida crítica Con herida crítica Kairi Foro 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 Todo Normas A ver si alguien Ha tenido duda Ramón Si andas por ahí Y tienes un PDF O algo Porque no tengo ni idea Qué pasa cuando Pierdes toda la vida Objetos de nivel Distinto Subida de nivel La vida legendaria Es lo que estoy mirando Gracias Ramón ¿Cómo se resuelve Exactamente un evento Cuando se sufre Una lesión crítica? Guardar la partida Y ya Pues qué bien Hacienes en tu turno Secuencia del turno Día de combate Vale Aquí no dice nada Debe ser algo Muy evidente Porque No veo que nadie Lo esté preguntando No dice nada O sea Claro Esto ya me parece Heavy metal Entonces que me quedo ahí Y sin nada de vida Hasta recuperar Y qué Fichas de límite Y golpe final Cuando se coloca Seguramente recuperas Toda la vida Y si vuelves a caer Pues repite lo de la página 35 Joder Es que no te lo dice O sea Mueres Vale Estás muerto Muy bien Pero no pasa nada Muy bien Entonces recupero toda mi vida Secuencia de turno Espérate La secuencia de turno viene Chiqui Aquí está Vale Aquí está La secuencia de turno O sea Según esto Secuencia de turno Punto 5 O sea Restaura Al máximo La salud De todos los jugadores Y se excede La ficha de juego inicial El siguiente jugador La salud Página 15 Secuencia de turno Punto 5 Se restaura al máximo La salud de todos los jugadores Y se excede La salud también Pues eso me vendría fenomenal Joder Pero O sea Te viene ahí Pero no en el resumen Eso está muy bien Todo Secuencia de turno El juego inicial Mueve todos los monstruos Errantes que se indiquen En la regla del capítulo Cada jugador se mueve Un máximo de 4 casillas Carruajes Tal Cada jugador puede hacer Una acción de turnos Si esto es una capital De tal tal Se restaura al máximo Se restaura al máximo La salud de todos los jugadores En cada turno Te restauras al máximo La salud Fenomenal Me gusta mucho esa regla Porque ahora me puedo quedar En la mazmorra A ver Joder Pues es que entonces Entonces para qué coño Quieres una poción Ah bueno Porque durante el combate Solamente para el combate Vale Y te lo cuentan aquí En la guía de referencia Luego ya A ver Pero es que a mí me suena Que la regla decía Que solo restauras Fin de turno Cuando todos los jugadores Salen a cabo del turno Todos los que tengan Suficientes Mejoras Mejoran Para saber tal Al final del turno Se entrena el jugador De la izquierda Y luego comienza Un turno nuevo Y a tomar por saco Y no te dice nada más Te lo dice En la guía de referencia Pero son buenas noticias No no Es que es la única solución Que veo Pero manda cojones Que solo te lo diga ahí Finalizar un combate Cuando finaliza un combate Los jugadores recuperan Todo tal tal Pero no su Ah eso es Al finalizar el combate No recuperas toda tu salud Vale No entiendo Porque puede haber Otros combates Pero al final Oh que bien Exploración de mazmorra A ver A ver A ver A ver Mejorar los personajes A habilidades legendarias Guardar la partida O sea no te lo dicen No te lo dicen más Que hay Joder Vale Recuperando Vale Pues ya está Pero te recuperamos todos Ya Porque es la secuencia de turno Pues ala Vale Final del turno Evento De turnísimo Muy largo Sí un poco Ahora tú eres Yo Otra La cuarta misión Dos de amenaza O sea que tenemos que ir ya Aquí ¿no? Yo Mira me voy a poner una En la Aquí En la A mí me cabe Otra Pasa que esa es jodida Tío Estas son de las chuncas No La chunca es esta Esta es la peor Luego esta es la Mala Vale La forja del cielo Está inactiva Pese a ello En su Rescoldo Pueden forjarse Algunas armas Aquí ya las has puesto Vale No Es una Ahí hay dos Dos en cabelo blanco Vale Y hay que hacer una prueba De herrerida Con tres éxitos Y te dan un dado Por cada Piedra Si no La otra es Hacer una tirada Y tener dos Celtas Dos Celtas Sí Como éxito Vale No nos caben más aquí Pues a lo mejor hago esa Esta Pasa que si me mando una mision Es que yo tengo No me caben más misiones Voy a ir primero a una de mis misiones Pues Intento ir a esta yo Voy a esta yo Te digo Tienes esta en el Riften Riften Sí pero esa era más difícil ¿No? Bueno Sí porque Ah esta bien te he dado a conseguir tesoros Para hacerla No Eso es muy difícil Llegas Sí sí Voy a hacer esa Vale Pues yo me voy Aquí Y tú te vas A carrera blanca Uno Dos Tres Cuatro Cinco A la llamada Filas Vale Pues empiezas tú Empiezo George Entonces Voy a lo de la tía Que perdió a su churri Llego a una puerta imponente Al final de un largo pasillo Está cerrada con llave Tienes que hacer una prueba Y sacar dos triángulos Dos triángulos Y si tuviera Abre cerraduras No tengo Dos triángulos Como estos Pues no Puedo forzar Gastando Plantas Ya no tengo He fallado ¿Qué dice? Me rindo Dejo escapar Un suspiro de pena Y me alejo De la puerta Amenaza Y descarta Esta carta Joder Vale Pues uno de amenaza Que lo voy a poner Aquí Y descarta Esta carta ¿Qué más dice? Hay un viejo catro Y algo de comida En la habitación Alguien ha estado viviendo aquí Pero se ha marchado hace poco Encuentro varias botellas De agua a miel De la destilería A mielada Diseminadas por toda la sala Quizá haya alguien En la destilería Que pueda hablarme de él Roba la carta Un, dos, tres Entiendo que sí Porque esto es Descarta esta carta Sin leer esto Ah ¿Sabes? O sea No sé si se acaba ahí Y descarto la carta Yo supongo que sí Porque está Y descarta esta carta Si no aquí sí que sigues leyendo Todo esto fuera De la ciento veintidós No sé de la Un, dos, tres Vale Y yo voy a La llama de afilas Ya está Fuera Esta ya está aquí Demuestra tu poderío Qué poderío Qué poderío Pues tengo que Hacer una tirada Tengo que sacar dos centras Va Como esos Descarta plantas Si quieres Degrada Carrero blanco No porque tengo que sacar dos Si solo tengo una planta Y descarta esta carta Carrera blanca Degradada Con lo cual No se puede hacer el mercado En carrera blanca Y descartamos esta carta Vaya caca Este evento Luego puede volver a aparecer Pues este ha sido el turno Increíble Bleh Increíble Bleh Efectivamente ¿Qué más? Pues Siguiente Soy yo, ¿no? Sí Pues evento Conspiración Hay fuerzas ocultas Que se oponen a vosotros Coloca una ficha de amenaza Sobre cada misión Cada Cada misión Oh, mamá Eh, perdón O sea, se nos van Tres ¿Y una es principal? Sí La tuya principal se va Pues ya hemos perdido Pero si hemos hecho una mierda Si no hemos hecho nada O sea, placa Se perdería Se perdería La tuya Que es la personal O sea, esta Bueno Que no es personal No tiene puntito Esta es general Principal Claro Que son las que no podemos perder Pues vaya Nos hemos quedado ¿Qué? Nos hemos quedado Interruptos Sí Pero bueno Es que hemos ido poniendo una amenaza Porque Qué felicidad Qué alegría Pues toma Claro, porque yo no quería ponerla En las ciudades Porque quería Que estuvieran accesibles Para poder ir al mercado Para O sea, quería ir haciendo cosas En el mapa Para luego poder mejorar Mi personaje Y se ha quedado Bueno, tengo un caballo Pues ya lo sabes Y guantes Bueno Pues ha pasado Nos ha pasado La más mierda de todas Pues hemos abierto La nevera del mansiones ¿Qué interruptos? Después de que he estado dos horas Pelándome con la araña Pues vaya Pero tienes disecada En tu casa Eso sí Lo tengo ahí colocada en la pared Fracaso de capítulo Si una misión principal Que era la tuya Llega a su límite de amenaza Los jugadores pierden el capítulo Y robamos la 212 Bueno Ojo tío ¿No hemos subido de nivel? ¿Tú has quedado las puertas De subir de nivel? Yo me he quedado Pero a uno Que además estaba muy contenta Porque digo A pesar de lo que dice el manual Que te dice Que no te centres en el combate Que es como muy goloso Me iba a centrar en el combate Para tener a dos manos Porque si lo hubiera tenido además Esto hubiera sido más fácil Porque Toma chiquile La 212 En fin Oís la noticia Al parar en una posada El rey supremo Ha puesto precio En las cabezas De varios miembros De los cuchillas Escucháis la lista de nombres Sin apenas dar crédito Por orden del rey supremo De Skyrim Ahora estáis buscados Por la ley Os subís la capucha Y abandonáis la posada Procurando moveros Por las sombras Habéis tardado demasiado En exponer la verdadera naturaleza De Moivacarnay Y ahora su influencia Ha alcanzado El más alto cargo De poder en Skyrim Dale la vuelta a esta carta Roba S33 Y colócala junto al tablero S33 Voy, 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 voy Vale, o sea que estas cartas Aunque para A ver, en teoría Son todas S no sé cuántos Pero unas son de estado Y otras son de objeto Entonces por eso las había separado Pero no Tienen que estar en En su correspondiente orden S33 S33 Ahora que la encuentre Porque si se me ha ido el piji Ay señor Pues tiene que estar aquí Si me das un puñadito Te ayudo a buscar S33 S33 Si no está la S33 Pues tiene que ser la S34 30, 34, 38, 36 Pero no, la S33 no la hemos sacado Por aquí estoy llegando A T Aquí está Se busca Skyrim Afecta a todos los jugadores Cuando entres o pases Por cualquier capital Elige una opción Opción 1 Hacer una prueba De elocuencia Que si tienes elocuencia Tenías una o dos más Y tenías que sacar dos éxitos De los fáciles De los celtas Fracaso Tienes que pagar 5 monedas Opción 2 Completa la 347 O sea la opción 1 Hacer la tirada O opción 2 Completar la 347 Bueno Y te dicen La partida ha terminado Habéis perdido Podéis jugar el capítulo 2 Desde aquí Pero os resultará más difícil Completarlo Mete todas las cartas Y fichas sobrantes En una caja de guardado Distinta para cada jugador Bueno Ay Que partida más mala Que partida más horrorosa Tío Pero bueno Gracias por ver el video